Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más de vuestro canal de videojuegos en Tia Violigaming que estamos en el primer directo de este año del Mammoth con un meta que la verdad no acabo de controlar demasiado bien porque apenas he tenido tiempo de jugar pero bueno, es por esto de que siempre me rodeo de los mejores coaches que puedo encontrarme y otra vez tengo aquí a mi buen amigo Rafa Ramos Rafa Ramses, a partir de este momento, buenas noches Hola Bueno, antes de nada, pues muchísimas gracias siempre por ayudarme con estos directos y bueno, yo creo que lo que podemos hacer mira, tenemos aquí a Hover que ya está en directo buenas, vamos a ver, Miquel pues antes vamos a empezar ya con las partidas y yo creo que lo primero que podías hacer es hacerme una breve valoración de lo que te parece este meta ya estoy en marcha por si quieres dar a observar, ¿vale? este nuevo meta que tenemos aquí hombre, pues hace ahora hemos visto que el guardlock no se ve en absoluto no hay, ¿verdad? no, no hay, hay muy pocos guardlocks luego, para el PRI es alguno que otro de vez en cuando para DIN es igual y lo que más se ve es ROGUE y guerreros es que la quest de ROGUE está muy rota a ver la mano inicial quédate el arma y la misión y lo demás te lo quitas vale, es lo que hubiera hecho yo estamos contra un warlock con lo que, vamos a ver lo más probable es que sea una FOGUE a ver, quiero decir no se ven a partir de rango 5 estas cosas supongo que en estos rangos si además hay en el 15 que no puedes bajar pues a lo mejor la gente prueba de todo entonces si no tenemos un TAUN casi que pueda yo diría que es un TAUN mejor que hagas moneda y armas eso mismo perfecto Ramses, el warlock no se ve en absoluto nos comenta por aquí joven que no es que no se vea poco es que no se ve nada entonces primer match guardo por lo que he dicho porque es rango 15 claro entonces una cosita para que la gente que nos esté viendo especialmente desde Youtube te di la opción de elegir el deck que tú querías hacer empieza muy mal tiene muy mala mano si roba en turno 2 y yo te propuse de hacer ¿verdad que es el poder de héroe? la misión ahora no, no, la misión para bajar luego el defender ah, vale, tienes razón para contar entonces me guardo el arma, ¿verdad? evidentemente me guardo el arma Ramses, ¿me oyes? sí, sí, sí que te guardes el arma es que no se veía si se había cortado entonces lo que estaba comentando es que te di la opción de elegir un deck y yo te quería proponer el pícaro pero me dijiste mira, tal vez sea mucho más interesante el rogue quest como me ha dicho Ramón y yo lo he hablado con él es muy fácilmente contereable desde que sabes que hay que hacer para jugar contra él y ya está es decir como que se ha visto mucho tú crees que la gente tiene sus mecánicas sí contra él vale y también este aunque tenga sus mecánicas pues que tiene un poder de héroe tan desbalanceado que es que es muy difícil claro cuando tienes el poder de Ragnaros entonces imagino baja el defender y luego tradearemos el 1-3 porque no queremos que robe vale entonces tenemos otro defensor piedra loma la cual cosa está muy bien un patriarca vamos a coger vamos a coger porque los otros dos no tienen mucho value la verdad vale esta carta es muy buena carta bueno considero yo ahora tradeo con el arma el diablillo de Malchezar ¿verdad? sí 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 pues vamos allá como baje la criatura que descarta dos cartas con taunt nos roba dos cartas más eso mismo eso mismo bueno la gente del chat insisto de que tenemos aquí un excelente jugador de Hearthstone vale entonces sé que por ejemplo aquí tenemos a Hover que es otro jugador excelente con lo que no necesito no necesitará ningún consejo pero si hay alguien que tenga menos experiencia y en algún momento ah mira veo que está aquí Yatoixere Yatoixere importante Yatoixere te debo un aquí de Steam del último del último directo y no te has puesto en contacto conmigo ¿vale? voy a escribirlo aquí en el chat por si no tuviera el volumen bajado Yatoixere Yatoixere te debo una key y no se ha puesto en contacto conmigo vale ahora bajaría otra vez el mismo otra vez otra vez a ver que te saca vale bajar el otro defensor ¿eh? sí vale tenemos un abogado de oficio obviamente el Direhorn Hatchling esto en español ¿cómo se llama? ah es verdad que lo tengo en inglés el rinoceronte el prole el triceratops este el de 5 de maná ¿verdad? sí el de 5 de maná que te provoca el último aliento mete un no sé cuántos en tu mano este vale va muy bien porque luego lo puedes robar con el curator y te la dé a la 1-1 Yatoixere se ha dado cuenta ahora sorry no hablaba que no hablaba que estaba cenando vale no te preocupes lo digo porque al final envíame un twitter porque te debo una aquí y es el combo más bestia que tiene el azo sí sí actualmente como tenemos camorra vamos a tirar una camorra y ya está así de rápido no o sea si se nos complica más sí pero de momento vamos a hacer que el tío se mate la vida jugando nos dice Santiago que la próxima sea abajo izquierda centro derecha para seleccionar cartas entonces yo te propongo ahora que el 1-3 tradee con la bestia de las sombras para quitarle las probabilidades a él de que lleve un esbirro y soltar la camorra ¿verdad? hombre no porque así también tú aumentas su posibilidad de que se le queden dos fichas buenas ah claro es verdad de esta manera tiene más posibilidades de que robe el 1-1 vale tira la camorra y ya está no pero eso mismo ataco cara y camorra perfecto entonces ahora tenemos un 25 posibilidades de hacerle un hijo un 50 bueno tenéis razón tenemos un 50% de probabilidades oh yeah saludos saludos entonces esto es un auto con Sid esto debe ser un auto surrender casi es el mejor combo que tiene lo que te acaba de jugar el huevo con con el con el Ravenosaurio Ranses me estabas comentando sobre que el esta quest el Rogue Quest tenía la gente está aprendiendo mucho a controlarlo un tío que roba después de soltar dos cartas es un tío que no merece ganar una partida ahí lo dejo y baja el 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 5 del 3 ataque el el prole de Cuernatroz provocar último aliento mete un Cuernatroz este vale y verdad verdad hace falta atacar teniendo el Taunteste no eh nada igual que se moleste el Atradear eso mismo entonces crees que la gente dice dice hover que ya hemos ganado esta partida la gente casi casi tiene menos tiene una respuesta más mala contra este deck que contra el el quest Rogue que crees tú por lo que te he dicho o sea el quest Rogue vale si te juega la quest muy rápido pues estás en apuros pero si no como Roby ahora yo como Roby ahora verás tú va a robar va a robar va a robar ah tío porque la gente hace esto porque roba antes de jugar porque no vale pues como no que hace esto ha sido una jugada muy mala muy mala este tío es muy malo este tío es muy malo ejecuta la 6-4 si entonces me quedaran 5 de maná y bajas el otro el de el que da armadura cada vez que le la forjadora callejera se llama en castellano vale estás buenísima este bicho ahora que se juega otra vez y verdad que tradeo el avisario si si la gente del chat preguntas me gustaría que la gente participara porque están ahí un poco tímidos y entonces hay muchas cosas que decir hay muchas preguntas por hacer bueno la verdad es que veo los jugadores y aquí la gente que no está viendo Ramses no es por presionarte pero aquí la gente juega vale entonces voy a hacer una cosa que no he hecho nunca voy a hacer a alguien moderador a ver voy a hacer a Hover lo voy a hacer como lo puedo hacer moderador convertir en moderador vale pues Hover es moderador supremo de la muerte ahora mismo a ver mira ahora yo haría curator vale curator ¿verdad? ¿por qué? porque en el siguiente turno robaremos el dragón que hace dos daños en zona ¿vale? y seguramente le limpiemos la mesa ah muy bien pensado y pega a la 2-3 ahí está has robado una bestia y un draco y pego a la 2-3 buah tío este mazo me está divirtiendo mucho se me ha calado el stream soy el único ahora te confirmo tengo una tasa de fotogramas perdidas bastante altos la verdad bastante alto entonces puede ser Taesuk bueno es decir no es posible que te hayas caído lo que es posible es que se te ha entrecortado un pelín al principio porque tengo aquí Lord of the Vans buah que bien que luce que bien que luce al lado del del iconito de de hover que bien que luce el la espadita del manhammer bueno primordial drake y ya está primordial drake a ver esto es gg ¿no? si casi pero escúchame no soltarías ¿qué más da? le va a quedar vivo le va a quedar vivo un bicho de fuerza 5 y un bicho de fuerza 2 no te puede matar la 4-8 vale esta carta la acabo de craftear y mola mil Cibeck ¿qué pasa tío? buenas noches muchas gracias por ver el stream amigo dale en el siguiente turno ya sacas arma ya saco arma el arma que costaba 3 manas eso quiere decir que si consigo tengo un taunt de 4 tengo un taunt de 5 con lo que el siguiente turno tienes letal ya lo verás además puedo soltar a dormir con los peces con lo que limpio la mesa en el caso de que no tenga opción ¿te parece bestia ese bicho que tienes la mano dorado por 5 manas a mi me parece muy bestia el 6-9 provocar yo creo que está por 5 manas yo creo que está muy roto yo creo que está muy roto el elemental de chamán es casi lo mismo y tiene sobrecarga a ver cuéntame una cosa ¿cuáles son los deaths que tienes más difíciles para cargarse al tipo este? es decir ¿contra qué tipo de matchup el quest warrior a mi no se me da nada bien por ejemplo contra miracle rogue no sé siempre pierdo contra miracle rogue no sé cómo lo hace pero la mayoría de partidas las pierdo no sé si es porque tiene mucha suerte cuando tiene que descubrir cartas y justamente le toca lo que necesita pero siempre pierdo bueno pues entonces tal vez yo lo que haría ahora sería tirar dormir con los peces eso es lo mismo que te iba a proponer le ataco a este para que también muera o no hace falta no 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 a la cabeza todo si no le das con la bola de ragnaros le quitas el bicho y suelto el valiente o suelto el matriarca no a ver suelto al matriarca porque no puedo poder jugar el arma vale entonces ya tengo la quest me dan el pedazo de arma el miracle es favorable dice por aquí taesuk tu ponente se ha ido voy a jugar cartas a mi no se me da bien el miracle no sé no sé ganarlo no pensáis que el miracle desde que desde que ha desaparecido el concil es mucho más jodido este deck es favorable el match para el mic claro dice no dice taesuk perdona dice taesuk es que joder yo no paro de perder con este mazo porque claro tú le bajas el típico super town y él te baja la planta esa que te lo destruye y ya está si vale aquí te tienes que quitar la misión aquí me tengo que quitar la misión si porque no vas a no vas a usar el poder de héroe de la misión jamás contra hunter cambiatelo todo todo incluso me cuesta mucho todo a ver eso merece una explicación que ahora me tienes que convencer de por qué motivo ha sido buena idea quitarme la misión la gente del chat por favor solamente una preguntita que tal está el tema del audio de la música se escucha demasiado fuerte es que lo acabo de bajar un pelín y no sé si me he pasado vale que hacemos nada turno quitas la misión uno porque contra un mazo agro lo único que hace es hacer que pierdas el turno y dos porque contra guerrero no vas lo digo contra hunter no vas a ponerte vas a tener que ponerte armadura casi todos los turnos te va a dejar muy muy tocado moneda y y y y y ahí si hay que ganar mesa vale yo ahora lo que quiero ver es te puedes ganar a este matchup sin necesidad de la misión de de guerrero y veo perdónate un segundito tengo que reiniciar el deck tracker porque me está haciendo alguna cosa rara creo que no actualiza la información según el según el deck que tenga el hunter te ganará agrediéndote antes de que le metas down tras down contra un mazo agro es básicamente iniciar con una carta menos vale yo ahora tengo que ver a ver si ahora actualiza perfectamente muy bien ahora actualiza eh tradeale la 2-2 si y torbellino o no hace falta torbellino vale entonces tradeo y me va a matar el necrófago pero da igual o no o no o no no hagas torbellino ponte armadura porque a ver esperate que te voy a jugar en el turno 4 así mala puede jugar la que bufa pero la podrás matar luego en el turno que hagas son bestias entonces puede caer un maestro de canes sería un 3-3 pero pero sigues matando todo con con los peces wirewild y los peces vale 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 te entiendo yo me pondría armadura y ya está armadura y pa'lante y confiamos que en tu hay que darle más value al combo que tienes de tres manás perfecto pues armadura y listo que te baja canes bueno pues es mala suerte que te baja la llena pues le juegas wirewild y ejecute caesung nos dice que esta la quest te la quitas contra hunter contra druida y contra mago vale contra druida he visto que se está jugando últimamente el token en plan muy fuerte yo sabes a veces donde no me la suelo quitar cuando tengo una carta de más cuando empiezas en segundo turno yo a veces no me la quito ves te ha jugado la llena da igual le vas a jugar wil wil y ejecutar de hecho no te va a hacer falta ejecutar puedes hacer wilwin y dormir con los peces vale entonces torbellino dormir con los peces y pero dale torbellino no te llega el maná para el acólito eso mismo estaba pensando que hubiera sido guapo el combo para robarme aquí dos cartas guapas no 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 pero que hemos hecho un fallo grande porque haces tres puntos de daño ah vale que es tres vale vale pensaba que eran dos puntos de daño tío entonces era una mierda esa carta claro claro por eso digo por dos dos puntos de daño entonces también este deck está diseñado para que el curator siempre te robe algún dragón o alguna o alguna dragón y alguna bestia ¿verdad? ¿no era mejor ejecutar a la llena? preguntan por aquí guardar el ejecutar y baja el taunt ¿cuándo vas a poder usar dormir con los peces? vale aquí lo tengo entonces ahora mismo cuando invocas un esbirro obtiene más uno más uno vale entonces ahora mismo estos esbirros me darían seis de armadura en este caso yo lo hubiese ejecutado también por aquí dicen que tal vez la opción hubiera sido ejecutarlo pero bueno a mi me gusta más ejecute por si acaso lo puedo dar a un esbirro vale entonces aquí vamos a tener mira ahora si te has hecho que hubiese gastado ejecute no podría matar esa llena sí de hecho no vamos a poder matar esa llena entonces lo que no sé porque no la ha querido buffar más vale entonces estamos en una situación un poco delicada porque si le tiramos el taunt a ver te la puedes jugar a un brawl es 33 66 de que te salga bien 33 de que te salga mal entonces sí porque además el problema es que si tiramos el taunt lo que va a pasar es que vamos a buffar mucho más la llena vale entonces yo creo que la única opción y además tiene 7 manas y no sabes lo que tiene en la mano juego la quest a ver te la puedes te la puedes jugar con el taunt si quieres pero no pues brawl yo lo que veo es que si soltamos el taunt lo que va a pasar es que va a buffar este de aquí a lo mejor lo carga con lo que sea por aquí dicen que soltar taunt no lo sé yo también soy más de la camorra tal vez porque con el taunt me tira un matar o incluso con un arma con un arma con la camorra te sobreviverá llena bueno no la puede buffar más se va a buffar un huevo va brawl 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 a tomar por culo brawl a ver juego la misión ¿verdad? solamente por si juega la misión porque te sobra un maná vete a la mierda joder macho eso es lo que te he dicho y ahora es una 9 uuuh hostia bueno entonces ahora solamente tenemos que esperar a tener un poco de suerte que nos pueda salir que nos pueda salir algo que pueda cargarnosle el bicho este vale es el reptador este que decíais que comía tanto pirata el curator curator espera un segundo a ver que robo si me puedo cargar el curator no puedes otro brawl porque te vas a ir mal otra vez y ya vas a perder vale pues curator no me carga este pero me deja el tan ves por no hacerme caso dice aquí ya estoy share vale me robo yo te había propuesto lo del town pero si has tirado brawl por brawl bueno ya está ya está hecho vale voy a buffar este ves uuuh esto está jodido está ganado ya me quita 13 mira pues ese brawl nos ha costado la partida paciencia no o sea si tenía si tenía otro de matar dice por aquí santiale te va a ir mal otra vez jajaja diciéndole ahí tenía un kill command así que te hubiese matado a la 5-5 de todas maneras si si ha caído ha caído entonces eso mismo si dice Ramses lo mismo lo confirma tenía dos kill commands da igual o sea la llena no seguía viva puedes quedártelo todo está bien así a mi aunque sea druida si empiezo con 4 cartas me da igual empezar con la misión un segundito porque vale he descubierto que si no tengo activo vale me has dicho que me lo quite todo no no que te lo dejes todo ah que me lo deje todo vale perdona que no estaba escuchando he descubierto que si no tengo activo la ventana del deck no se ve en el overlay con lo que la gente es bastante más aburrido vale entonces me quedo con esto y confirmo que vamos para adelante esta sucia rata en turno 2 no te puede hacer una cochinada de sacarte un esbirro del copón no porque nadie se queda esbirros del copón en la manera inicial juego juego misión ¿verdad? si nadie se queda copón bichos del copón bueno lo puedes lo puedes robar vaya lo puedes robar si bueno juegas vale parece que es jade así que tira la rata tira la rata si que te va a salir tenemos aquí oh un 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 bueno no pasa nada tú has jugado para la quest también vale luego juegas un acolito y ya está eso mismo creo que no es mala jugada lo peor que te puede sacar con duda es la hidra y no te la quedas en la mano eso suponiendo que sean tokens comenta por aquí santiale 17 vale tenemos aquí un necrófago y tenemos un arma que tal vez el arma podría estar muy cachonda para cargarnos el espíritu de jade y incluso soltando moneda puedo soltar el el valiente pezuña de sangre yo salcaba el acolito porque vas a poder robar muchas cartas entonces acolito si vale pues aquí tenemos el acolito y pasamos turno hacía mucho que no veía este deck a que deck te refieres esta esuk al bueno tenemos este pollo aquí que esto nos ha jodido por el tema del a ver si tenemos un ejecute no no vale pues mira podemos jugar o el o el 3 a ver si robas algo o bajar el town aquí a tu lección lo que me te gusta a ver si tiramos esto yo creo que mesa nos queda un 2-3 un 1-2 y el 3 o sea 1-2 y un 3-3 contra un 4-5 y un 2-2 la verdad es que no lo veo demasiado la verdad es que no lo veo demasiado porque serían 1 sería 1 y 2 no puedo ni siquiera cargarme soltando moneda al druida de la zarpa porque se quedaría 5 puntos de vida 3 y 4 y 5 yo bajaría el town el town seguramente lo que haga es más 5 yo creo que es la mejor opción o mejor dicho es la opción menos mala que no es lo mismo y paso turno ¿verdad? ese acolito tenemos que sacarle value el problema es que te va a jugar yo creo que te va a jugar un flagelo o una cólera o algo y el 4-6 va a seguir entero como estaba antes town de siguiente turno arma y goal eso mismo Taesuk y hover y Taesuk nos parecemos la selección española de la Hearthstone Global Games que tenemos aquí un equipo a 4 entre Taesuk hover Ramses y Tiav Yoli a ver si no acaba como el misplay a ver la gente que está también en el chat el misplay de feeling o bueno del equipo porque en realidad estaban jugando estos dos vía skype o lo que fuera con la quemada épica de la rogue quest ¿vale? con el con ese murloc que robó dos cartas cuando tenía ocho se queda con diez cartas y cuando le salta la quest quemadita quemadita jugada maestra vamos a quemar la misión uy que bien tiene que tradear con el 4-6 vale entonces aquí sigue con el con el necrófago y con el arma en siguiente turno junto con ya lo tenemos claro la cagó Philem se puso nervioso y con la mecha no supo que hacer completamente de acuerdo pero lo que dijo en un twitter inicial que me lo pasaste tú fue mira que ha pasado aquí esto es maravilloso esto es maravilloso lo que acaba de pasar bueno pues nada el draw running goal esto robamos una carta el tío se ha quedado bugueado porque fijaos que oh el embate que rico verdad bueno bien jugado no pero ha tenido se ha quedado bugueado fijaos que se ha quedado bugueado es decir al quemarsele la la cuerda ha pasado por encima del de las de las fichas y bueno la cosa está en que no ha podido jugar yo creo que se le ha pasado algo 2-1 creo que jover creo que en el aparece ¿verdad? el win ratio aparece encima del 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 overlay ya metelo todo todo incluso hemos dicho la quest siempre te la vas a cambiar contra hunters siempre estaba viendo aquí pero en turno 1 no puedo jugar nada puedo jugar el torbellino solamente ah bueno pues puedes jugar el torbellino a lo mejor vale o sea que incluso preferirías tener un torbellino antes que la misión y cualquier otra cosa o un embate o un arma pero la quest no pero a ver el embate es turno 2 o sea aunque me tocaré pero lo que hay que decir es que dejando esto ahora hay menos posibilidades de que robes un embate o que robes ah vale 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 entiendo estás haciendo mulligan a 2 cartas mejor hacer mulligan a 3 cartas claro ya te digo que esto es mucho mejor que tener la misión da igual es quitarte una carta que no vas a jugar perfecto a ver os digo que esta partida está ganada o sea yo veo un malchezar al principio y digo GG esto está ganado se debe estar a 15 a rango 15 0 estrellas y le da igual pues mira nos la vamos a jugar dirty rat venga dale que es lo más divertido dale la rata sucia vámonos ping bueno está bien está bien está bien está bien vale yo tengo que arreglarme un segundito el deck tracker dice uno sucia rata y sale crina alta como le de veneno terrible a mi me ha pasado te da poison y te la mata con un 1-1 cutre uy igual bueno tenemos los peces ya está bueno me lo tradeará pero no pasa nada entonces suelto el necrófago ¿verdad? sí sí me encanta ver que hover es el administrador de mi chat es que lo veo y siento el poder siento el poder a través de de internet bueno no pasa nada no pasa nada porque tenemos aquí otra carta de cuarto turno bueno entonces tenemos muy poquitas opciones ejecutar que creo que no es value dormir con los peces no sé si podemos sacarle más value todavía si juegas si juegas el win-win puedes volver a jugar dormir con los peces y exigir vale entonces lo que haría sería poder de aeroe para coger un poco de armadura porque el combo este quita cuatro puntos de daño a todos los esbirros en mesa entonces mejor me lo conservo para otro turno que sea más value ¿verdad? ¿hola? estoy pensando a ver si juegas dormir con los peces o no no lo tengo muy claro siguiente turno es que siguiente turno es turno también de maestro de canes lo convertiría en un 5 3 pero estaría dañado seguiría estando dañado o sea no le cura la vida con lo que yo creo que haría poder de aeroe turno para sacarle más value al combo porque porque creo que ahora mismo pues le podemos sacar mucho más provecho incluso aunque bufara el tajobuche crepitante conseguiríamos sacarle value a esto y entonces sería mucho más doloroso porque todo el bufo que ha hecho pues no le serviría para nada no pueden traducir así de mal tajobuche tajobuche crepitante grito de batalla adapta a una bestia amistosa vale bueno pues ahora yo haría will win y ejecutar y entonces de esta manera se nos queda en la mesa la más de curiosa la prueba de cuerno son 6 de vida ya eso mismo ahora mismo no es urgente entonces torbellino ejecutar ¿verdad? sí torbellino ejecutar y poder de héroe ahora poder de héroe ¿verdad? sí y listo ghoul de siguiente turno cuenta la leyenda que esta expansión tiene los nombres más abismalmente extraños desde los inicios de hs y creo que puedo estar de acuerdo con santiale 17 taesuk o dicho de otra manera dinosaurio retrasado jajaja capa jajaja a ver ahora juega el dinosaurio de costecín si por jugar en curva no preferirías jugar el valiente pezuña y poder sacar dos más de escudo sí ¿sabes qué pasa? que me gusta tener un bicho de tres ataques ¿sabes? dos ataques claro lo que podría pasar pero bueno si le pega se vuelve una de cinco venga si baja ese y dale armadura sí más que nada para poder sacarme estos dos más de armadura para poder sacar dos más de armadura está bien está bien voy a voy a banear a taesuk dicen por aquí es que es que mira el poder corrompe jover hasta hace 15 minutos era una persona muy tranquilita y ahora de repente siente el poder de 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 la administración vale pues entonces ahora yo creo que curator es muy buena carta ahora mismo ¿verdad? no porque tienes el dragón igual yo bajaría el dragoncito vale el héroe prole de cuerno atroz sí ese saurio y poder de héroe luego ya cuando va ahora en el siguiente turno es que primordial es tan bueno contra contra hunter el primordial este el draco primordial ese es doloroso contra hunter es bueno oh primer secreto ya debe ser está jugando con cartas nuevas lo convierte lo convierte en un 4-4 bueno irá igual por el por el drag bueno pues esto hay muchas posibilidades mira hay una opción que es ahhh draco primordial a ver da igual que muera la 3-6 porque luego con el curator robarás una 5-9 vale vale entonces yo tradearía o haría el primordial es congelar ves efectivamente entonces aquí bueno pues si es congelar no pasa nada baja el curator de todas maneras vale es 4 y me va bien en curva seguramente morirá pero bueno ya nos va bien y que robo robo un provocar se adapta y otro draco primordial que es buenísimo buenísimo estos dos dracos ahora a ver yo creo que teníamos que atacar de todas maneras si 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 vale le he dado 2-2 me lo va a matar pero tengo el a dormir con los peces ah justo justo pero bueno tengo el embate también tengo el embate con lo que podría hacer embate al 9-4 robo una carta y después perfecto mira haces embate la 9-2 juegas a dormir 9-4 la armosmith así la 9-4 exactamente y ahora juegas la dormir a dormir ahora baja la armosmith esta de aquí vale que va a morir a ver si porque son 4-7 si morirá pero bueno no te preocupes si el tan muere tienes más el draco mvp lo creo bueno lo bueno lo bueno de ahora es que tú que no tienes que sufrir de poder de héroe no ahora mismo esto va a estar super bien porque tengo aquí el draco que va a hacer una limpieza preciosa oh y la crinalta esto lo complica un poco tal vez camorra ahora mismo ahora tal vez la camorra si que sea value porque después de la camorra en el periodo de los casos quedarán una crinalta o un 2-2 o un 3-2 mentira no es tan buena porque a lo mejor me deja un 3-2 y 2-2-2 puedo agarrar un ingol camorra si así vale muy bien pensado entonces de esta manera como mucho podrá quedar un 2-2 2-2-2 y algo más vale entonces camorra vamos a ver vamos a ver o incluso con un poco de suerte gana el 3-3 vamos a ver vamos a ver crucemos los dedos no gana el 4-3 y tiene dos bichos se complica se complica bueno con el draco primordial podremos limpiar podremos limpiar algo y además se le empieza a estar flojo de cartas la quest se ha ido al puto culo del mazo se ha ido al culo del mazo bueno esto esto es un mispeed por su parte ¿por qué? porque podría haber bufado una llena y le seguiría viva la llena ahora solamente le va a sobrevivir un bicho si lo hace bien maybe solo limpias una llena por lo que va vale entonces ¿qué opciones tenemos ahora? primordial drake y poder de héroe no te queda otra no me queda otra ¿verdad? tiene provocar voy a aguantar un pelín imagino que va a bufar otra vez el esbirro este con lo que se convertirá en un 5 con lo que también sobrevivirá y hay que tocar bueno con otro con otro draco primordial podría morir supongo que juego en base al dormir con los peces y no en base al draco primordial claro está jugando alrededor del 3 y no del 2 porque todavía me queda un dormir con peces que fue un misplay no tiene que haber hecho eso un 10-3 se está complicando el asunto bueno pero hay cartas para matarlo mira el ejecutar que bonito y con los 8 que nos sobran ¿qué hacemos? estoy pensando en que le juegues dos towns distintos ah no el draco he pasado esto draco vale y así me cargo me cargo el gato en la chistera y las otras los tiene que boom perfecto no está tan mal como pinta no tiene cartas en mano tenemos muchos towns aquí tenemos 3 towns no puede buffar de esos 2 bichos porque ninguno es una bestia puede buffar una bestia que pueda tirar pero no puede buffar una bestia su poder de heruel ya no es atacar a la cara con lo que yo cada turno puedo robar un poco de armadura entonces yo creo que se han girado las tornas hostia que es cierto dios mio vale a ver si lo diña disipación en masa vale nos ha quitado el town eso no es bueno eso no es bueno porque va a robar el town no es nada bueno va a ir a mimica va a robarse dos cartas el hijoputa joder nene bueno tampoco ha sido para tanto tampoco ha sido para tanto te va a meter 9 de daño en la cabeza ahora ah claro cuando antes no te habría metido 9 de daño y se va y se va hijo del macho tío ves yo lo saron tío os acordáis los que habéis visto mi último vídeo diciendo si se puede decidir si es un buen jugador bueno tradea la 7-4 vale no así no así no así no bueno por si acaso era un por si acaso era un un ah vale 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 si un noble ahora baja ahora baja towns baja el de coste 6 y el de coste 4 los dos towns eh si vamos a ver en que nos adaptamos ahora es en el divin shell esculo divino muy bien y ahora soltamos el valeroso si el valeroso tendrías que haber hecho el orden bueno cual el orden a lo mejor a lo mejor tenías que haber pensado si era el secreto que te fija la salud de un esbirro en uno a ver sabemos sabemos tú no lo ves pero me lo pone aquí que es un ojo por ojo vale entonces tengo que atacar con el esbirro que no no tiene por qué ser un ojo por ojo lo es lo es porque tengo tengo el 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 que me está diciendo claro ahora es un ojo por ojo porque has bajado el de coste 6 pero antes no tenía por qué ser un ojo por ojo no no pero ahora seguro que es un ojo por ojo entonces tengo que atacarlo con algo que haga 2 de daño seguro o no le pegues espérate tú no tienes prisa vale está complicando un poco pero si no tengo que sacar armor cada turno tengo que sacar un armor eso está clarísimo vale va a bufar bufar al lógico al que tiene que bufar al que tiene que bufar entonces uh esto puede ser muy muy bueno yo jugaría mira podemos limpiarle la mesa yo jugaría no como le vas a limpiar la mesa claro mato todo esto ah no que tienen que estar dañados es verdad coño baja el de el que descubre un town a ver si puedes robar un town que haga daño en zona o algo así provocar grito de batalla roba cartas hasta que no robes una que sea un dragón esto me da una carta tenemos el maestro shent y otro valiente otro valiente vale y entonces ahora a ver yo tradearía con la 4-1 la 4-4 vale porque de esta manera no va a salir van a salir todos los bichitos vale que han salido solamente 3 entonces ahora tengo con la 2-6 la 4-1 la 2-6 ataco la 4-1 verdad bien yo bajaría el valiente si y ahora tu puedes elegir si quieres jugártela yo haría escudo yo haría escudo clarísimamente escudo vale pues escudo yo haría escudo yo me la habría jugado y habría hecho firework axe a la 3-3 matar la 3-3 tradea la 3-3 quedarme a 5 de vida pero matar la 3-3 bueno queda la forjadora tenemos otra camorra en mano vale o sea que tenemos que también tener en cuenta esto aún no hay ninguna camorra en mano todavía nos queda otra camorra en el deck perdón vale tengo que suerte entonces juega a dormir luego la camorra no aumentarás aumentarás las posibilidades tendrás 2-1-1 más vuelvo a repetir juego esto claro vale no sé que manía tiene la gente de disminuir las fichas vale y entonces primero ataco así me haré saltaré el hechizo me haré uno de daño que es lo mínimo que me puedo hacer vale entonces me hago uno de daño me quita uno de escudo con lo que es muy entonces ahora hay que tener mucha suerte que no salga el monstruo del saco vale crucemos los dedos pues sería 1-2-3-4-5 6 6 6 6 bichos bueno not bad entonces yo no jugaría arma y esto esto es una bestia claro es una bestia es una bestia es una bestia joder tío está está súper reñida esta partida vale no ha tirado está reñida porque le da más 2 más 2 a los bichos Taesuk es un es un ha tirado un matar ha tirado un matar vale el siguiente turno va a buffarlo a ver se quedaría con 3 juega juega el slam y baja es que le va a dar más 2 más 2 entiendes claro a ver solamente ha jugado una crinalta solamente ha jugado una crinalta con lo que si tiro la sucia rata seguramente me caiga la segunda crinalta ha jugado 2 lobos yo creo que tiene una crinalta en mano que hay que ir mucho cuidado de soltar ahora la sucia rata baja el de coste 7 eso mismo y perdona me cargo es demasiado arriesgado te quedas a 3 me quedo a 3 no puedo no puedo no puedo primera vez que veo la carta esa de cazador que cambia el poder de héroe pues está súper bien esta carta básicamente lo que nos está reventando es esa carta ahora va a buffar otra vez el lobo y estamos jodidos eso mismo el lobo juraría que era la carta que la entró ojo el macho vale por eso yo digo que si ahora hubiéramos tenido la quest hemos tirado más de 7 esbirros con mucha diferencia vale forjadora tenemos que tirarla sí o sí ni que sea para darnos armadura porque morirá contra el lobo eso está clarísimo y la pregunta es si tenemos que tirar la sucia rata o no que harías yo la tiraría pero si bajas un bicho muy tocho la has cagado claro es que te digo yo veo aquí en el overlay pero a ver sinceramente si te ha jugado un 1-1-1-1 y un poder de héroe nada ya entonces se ha dejado seis manas es verdad entonces puede ser que no la tenga en mano todavía tiene o no tiene nada o tiene todo de chifo bueno pues vale pues vamos a ver primero que nos cae uh mira le estraza que me estás contando pero que mazo es este pues aquí te ha ganado baja esto y pon armadura pero es absurdo tío a ver y ahora que hago por aquí dicen que me carga el lobo pero es total el lobo va a soltar lobitos no que hago con el arma me carga algo si cárgate uno de los dos cárgate el no se cárgate el lobo cárgate el lobo tienes que cárgate el lobo el 7-2 tienes que hacerlo tienes que hacerlo en la putada esta que era con si no matar pues tiene un matar tiene un matar y estoy vendido ay oh ye ye bien jugado ah pues nada tío es un mazo muy random tío no se que te lleva este tío bueno se ha robado con malchezar no se si 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 esto te digo yo con malchezar tío de malchezar nene como lo ves flipante estos de que nos tocan en fin paciencia vale ya estoy share ya te he pillado aquí en twitter vale ahora después cuando acabe el directo te pasaré el listado de todos los de todos los juegos que tengo disponibles y eliges uno aquí también me tengo que quitar la misión y dejarte la armas pues vámonos me la pone dura el deck de aquel hombre si la verdad es que yo también estoy flipando un poco de lo que está haciendo vaya vale pues pasamos turno saludamos yo no la bajaría en el turno 2 porque tú lo que quieres es sacarle value cuando juegas el típico goal o win y cosas vale tenemos la misión además además es es otk uff 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 que hacer hay que robar hay que robar la dirty rat lo más rápido posible y bajarle y bajarle unas cosas que le haga el combo porque si no estamos vendidos si baja bájalo 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 vale casino hunter si que lo es la verdad es que era bastante casino casino hunter casino hunter porque se quita la quest contra mago porque por aquí me han dicho abre la puerta la moneda si todo intelecto arcano solamente tiene la moneda vale tenemos un 3-3 el defender el defensor pidiera loma vámonos necesita armor entonces tenemos aquí avisora rinconada señor del alquitrán y el emperador velcor que si no jugamos a mi me gusta la 2-6 pero lo que tú quieras provocar grito de batalla invoca 3 raptores 1-1 1-1 para tu oponente yo lo robaría si tuviéramos el torbellino el necrófago y haces un combo guapo pero pero tienes tienes la 1-4 o sea siempre puedes removerlos con tus bichos yo lo robaría tú la robas esa te gusta más vale solo dos manás vale 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 entonces aquí está robada pega si ya está robada ya está robada esa que el siguiente turno puedes bajarlo vale ponerte armadura y con las 2-1-4 que tienes te pones dos más de armadura si vale tenemos un primer secreto que probablemente para ser baja el 2-6 la vizora arrinconada verdad a ver si es el mirror entity que nos iría súper bien que lo fuera no será no será mirror entity no lo es no lo es y matale dos bichos vale entonces aquí de esta manera tengo un poco de armadura de aquí tengo un poco de de este y me subo verdad que me subo armadura me subo armadura perfecto vamos viendo armadura me pregunto si podemos poner tanta armadura que no le de tiempo con la mecha a quitarte toda la vida como el combo este que hacía Disguist Toast ese del priest no pero si a él no le da tiempo a quitarte toda la vida con la mecha ya vale grifo primordial descubre un hechizo que costará dos cristales menos vale y este hechizo cuenta para la misión si el poder de héroe de ragnaros es tu forma de presionar ya pero nos hemos quitado la quest entonces ahora mismo va a ser complicado entonces sabemos que ha robado un esbirro yo me arriesgaría una vez más al tema yo bajaba acólito fin y armosmith perdona acólito y armosmith yo lo haría al revés primero armosmith no va a tener mi roentity eso será un bloque de hielo y un tal es pero pero el secreto lo ha robado del glifo tío vale no lo ha robado lo ha jugado en el mismo sitio en que lo ha jugado en el lado derecho lo ha jugado en el lado derecho yo creo que es del todo estás seguro yo creo que sí o sea ha robado el glifo en el turno anterior a ver vamos a ver ha robado el glifo en turno 4 el hechizo le ha costado 2 entonces le sobra un cristal de maná me explico este último hechizo es del glifo no lo ha jugado de esto vale vale pues baja yo bajaría primero la forjadora no es mi roentity perfecto entonces acólito acólito y que con que con el 1-3 con el 1-3 pega la si y cara y turno y si es y si es vaporizar uy mierda tienes razón tío la puta mecha tío eso hay que pensarlo casi casi mejor me va a congelarlo todo hijo de la grandísima puta pero bueno tengo 2 y 3 son 5 mira perfecto lo matas lo mato lo mato justísimo me va a costar pero escucha una cosa a la vez voy a robarme un montón de armadura también 4 más de armadura entonces le hago el embate le hago el embate ay hijo de puta tío hijo de puta no me lo mato ya ya no me lo mato bueno es igual tendría que haber saltado igualmente hijo de la gran puta entonces es armadura y turno ¿verdad? sí armadura y turno que cabrón tío ahí no se ha pillado completamente es igual o sea teníamos que jugárnosla porque de otra manera y el counter spell es lo que ha robado es lo que ha robado del del glifo primordial ¿vale? esto es lo que ha robado del glifo primordial turno 5 el arma smith arma smith y armadura vale el secreto solamente puede ser atención un tuerce hechizos o un bloque de hielo ¿vale? lo digo porque yo lo tengo en el overlay y vosotros no no equipas el arma yo contra yo no lo equiparía porque está el moco este nuevo de 3 cristales de maná que está muy roto no para para que vas a equipar el arma vale ha usado del tomo de cabalista ha robado esto vale pues tal vez los dos towns no armadura todos los turnos entonces un town y armadura un town y armadura vale y no juego el arma por el miedo al moco este nuevo que hay no no lo va a jugar no va con moco este joder tío o sea un tomo de cabalista le ha dado dos bolas de fuego a ti te parece normal vale ahora si que es turno para jugar el necrófago devastador o creo que es valio porque además puedo jugarlo con esto de aquí entonces tenemos que robar a disti ya joderle el combo o has perdido a cipek le gustan las pollas jajajajajaja que tonto que es a ver necrófago y el y el y el y la bestia verdad sí, sí vale es que se me se me cuelan los trolls tío y esto aquí no hay nada que hacer voy a poner a jover a poner orden Tenemos máster de ataque, veneno, sigilo Hasta el siguiente turno, yo he visto lo he visto Casi que me pillaría ese gilo ¿Sabes? Para evitarme que me tire la cuarta bola A la puta cabeza Por aquí le gustan las pollas a Civek Que cabrón Vale, Ventisca Estamos Vale, me ha saltado esto El defensor El defensor Vale, tenemos un tauren Tenemos un provoca 1-4 Y provoca ruta batalla, obtiene un punto por cada esbirro enemigo Este descartado porque esto es un freeze Con lo que no va a sacarle absolutamente ningún value Pues yo he pillado el infested o el otro Yo el infested, a mi me gusta el infested Sí, porque nos deja Además presencia en mesa Y a ver, tema Si nos suelta a Arya El celador por un Flame Strike, porque piensa que Ahora estamos a tiro de un Flame Strike Que no ha jugado todavía ninguno Ya, pero que A uno, tío Ya Bueno, el Flame Strike nos dejaría Una barbosa 2-2 Tal vez mejor el tauren, ¿verdad? A mí me gusta el tauren Vale, pues tauren Y lo soltamos Y además no tienes por qué bajarlo Así a mesa que tienes está bien Yo pondría armadura Sin jugar, así claro Forzando el daño en Arya, vale Tauren Yo sé que si sale Irtirrat Podemos ganar Vale, otra vez congelado Y nos suelta ahora Otro Dunsayer Otro Dunsayer Y nos va a dar dos Que sale a Irtirrat Que sale a Irtirrat ¡Coño! La misión Entonces Vamos a jugar a misión Y a ver si tenemos suerte Con el Irtirrat No, entonces no Pues nada, misión y turno Y armadura Misión Armadura y turno Claro, no vale la pena jugar la camorra Total Con el Con el Con el ladrón del sino por aquí Bueno No, tú di increíble Pero estoy a 16 puntos de armadura O sea que Da igual Te mata igual Me mata igual Necesitamos que con la Irtirrat Le bajes una Aprendiz Violeta Si no, no ganas Vamos a ver Si le bajamos Una Aprendiz Violeta Hemos ganado No puedo jugar el copo Bueno Y esto también Solo ha soltado Y está bien Está A una carta De jugar Heser de llamas Necesita Las dos Aprendices Violetas Sin las dos Aprendices No No gana Vale Las ratas sucias ¿Cuántas llevo de ratas sucias? Llevo dos además Dos Joder macho Nada El bravo Y El valiente Preceño de sangre Y armadura Y baja también El Infected Tauren Vamos a empezar A sacar la misión Vale Dicen por aquí Igual Le he acabado a mecha Antes de que le haga el TTK A base de ponerte Armos Aprendiz Violeta Aprendiz de hechicera Dice Si Y los dos Molten Reflexion Y eso si no Es de gigantes Que de ser de gigantes Ya has ganado Joder macho Bueno Me congela este Me va a soltar un 2-2 Uy se me ha bugueado Tengo que reiniciar Reinicia Vale te espero eh Te espero A todos los que están viendo en directo Os voy a mostrar No me canso De mostrar Mi jarra De antimateria Fijaos eh Mi jarra de antimateria Aquí está Lo veis Una jarra que no existe Es ilimitada Es infinita Puedes poner la cantidad Que quieras aquí De líquido Ah bueno Vamos a lo que vamos Aquí tengo Ya lo ves Tengo Lo voy a ver en stream Tengo un torbellino Que me limpiaría Al menos dos esbirros Pero también Tengo aquí Un Otro La 2-2 La 2-3 Perdón La 2-2 A la 2-3 Si Muere Y En la Se juega el torbellino A ver Puede ser un contra hechizo eh Vamos allá A ver No va a ser un contra hechizo Vale A la cabeza Si es un vaporizar Se me queda cada de tonto Si es un vaporizar Será Será el de Darse el hecho de armadura Vale Perfecto Me pongo el arma Y me cargo el bichito No El arma te la vas a guardar Para la Vale Armosmith Y armadura Vale Y pasamos turno El arma te la vas a guardar Para La 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 Van a empezar a volar hostias Que lástima Nos hemos robado la Dirty Rat La mitad del mazo Es lo que hay Entonces se roba Tres cartas más Ya te juega el Ya te juega el Abre la puerta Y ahora van a empezar a volar hostias Vamos Por un mal que juega Y ahora te juega Bolas de fuego infinitas con el Con el Antonidas Claro, ahora tiene el Antonidas aquí Y empiezan a caer Este mafio, pero realmente requiere Que tengas un montón de suerte también Bueno, tiene bolas infinitas, ahora ya más da, ¿no? Vamos a rendirnos para no darle el gusto De que nos mate aquí, ¿no? No, no, a lo mejor no le da tiempo Uff, deja que juegue Vale Si además porque el tío está trolleando Y se dedica a matar los bichos Y a lo mejor no le da tiempo a quemarlo todo Pero bueno, aún así Tengo la camorra y lo tengo muy complicado Vaya, lo tengo muy complicado para conseguir Para conseguir hacer esto La verdad es que creo que no es Este particularmente no es un deck muy consistente Porque depende de muchísimos factores, ¿vale? Ya te lo digo, si con la Dirty Real le vagas Uno de esas aprendices Ya se ha acabado la... Se acaba la partida Pero bueno, todo apunta a que no va a quemar No va a quemar la cuerda, ¿eh? Ya, ríndete A ver Sí, ya me rindo porque no va a hacer esto No me gustan estos decks A lo mejor ahora me hemos perdido Pero estos decks que van tan al combo, tan al combo Básicamente son muy jodidos Porque es que te las juegas mucho, ¿sabes? No lo sé Bueno, a mí no me gustan, vaya Más que decir si son buenos o no son buenos Me parece muy arriesgado jugártelo de esta manera A ver Taesuk, que nadie iba con ese deck, dice Pues sí Bueno, ahora sí que podemos jugar Yo me lo quedaría toda la mano Todísima la mano, ¿verdad? Rafa Sí, sí, toda la mano está bien Cuando tengas curva Creo que ya está, o sea Yo ahora me siento bastante seguro Oye, hemos llevado bastante mala suerte Tenemos un buen ratio de 40% Esto hay que mejorarlo, ¿eh? Ya Bueno Misión, ¿verdad? Misión, misión Saludos Una pregunta ¿Puede ser que Ben Brode Haga el doblaje de la versión inglesa de Paladín? Pregunto ¿Alguien me lo podría buscar? No lo sé Porque, tío Cada vez que saluda en un vídeo Dice Well met Y me recuerda exactamente A la versión inglesa Del juego Vale Arma y tradea la dos dos Eso mismo Vale Suelen salir Los siguientes hechizos El del codo Que es el que suelen coger Más a menudo Cuando matas a un bicho Vuelve a tu mano Zybek Mira Mira El chat en directo Mira Mira el stream en directo Mira el stream Te pido, por favor Que mires el stream en directo Y mira tu amigo Bulcaj Lo que pone Vale Hay un poco de retraso Míralo Vale Espera Espera 5 segundos Ramses Espera 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 5 segunditos Vamos a jugar defender ¿Verdad? Sí Vale Pues ahora estoy esperando Que Zybek vea esta jugada Simplemente ¿Vale? No sé si lo ve No sé si lo ve No sé si lo ve No sé si se ha colgado esto de por aquí Lo sé Lo sé Estaba con él por el chat de bot Vale Vale Pues seguimos con el juego Vale Entonces jugamos el defender ¿Verdad? Jugamos el defender Nos va a dar por descubrir Tres héroes Tres de estos Tenemos El de izquierda El pezuña ¿Verdad? Valiente pezuña de sangre Provocar Enfurecer Más tres de ataque Dos seis ¿Verdad? Y de izquierda Y ahora Arrepentimiento Mira Casi mejor esto Que no el pezuña Entonces lo que voy a hacer Es con el arma Cargarme el bicho de fuego El elemental uno dos ¿Verdad? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿No? Ya saldrá un bicho más fuerte Ya se morirá el uno dos Contra un taunt Vale Pues entonces pasamos turno Ay pues mira Te voy a silenciar por pesado Campeón Que eres un pesado Oh ¿Y este? Le puedes salir un Tyrion Con esto Eso es doloroso Eso sería muy doloroso Igualmente aparte Tyrion ya lo lleva seguro Tra de aquí Se va la cara Baja el pezuña Que no has descubierto El pezuña que no he descubierto Es el segundo Que ha salido ¿Verdad? Ese Y mi pregunta El primero El primero Da igual Da igual No porque así Así no sabe Que has sacado tú Con el taunt Ah vale Entonces pasamos turno ¿Verdad? Sí Curioso que estaba jugando La versión con Elementales Últimamente vi mucho La versión mid con Murlos Lo dije Gabriel Pascual Mira aquí tenemos A gente que juega mucho De Gesto en Mallorca Tenemos a Biel Pascual En rango 1 A Zantras Que está en rango 5 Tengo una gente Unas cuantas personas Santomé Mira Lo que pasa Que apenas juega Santomé Uh El tío Vale Bueno pues Slam Y ejecutar El A5-6 Vamos a ver Vamos a ver que carta Robamos Oh que bonito El dragón Y además tengo el coin Entonces Ejecutar Al 5-4 Enfurezco A la pezuña ¿Verdad? Con el 1-4 Y me lo cargo O no O simplemente lo enfurezco 2-3-4-5 2-3-4 Que da 5 puntos de vida Si me lo cargo Con lo que tendría que usar algo Para cargarme el pezuña No Déjala así ¿Lo dejo así? Sí Vale lo digo porque así son 2-3-5 Bueno es igual Si la verdad es que Es exactamente lo mismo Que lo enfurezca o no Vale pasamos turno Y no taco a nadie Está Aquí Ahí está Ahí está Gabriel Pascual Gepeto Gepet8 Rango 1 Y escuchando tu stream Escuchando porque está jugando a la vez Mira fijaos Aquí lo tenemos Envía el Pascual Turno 6 Podríamos jugar Pues otro valeroso Incluso podríamos jugar Coin Con el defensor Pidraloma A mí me gusta El guardar el coin Para el primordial Es verdad Porque hacemos una limpieza bonita En mesa Qué cantidad de trolls Que tenemos por aquí Fijaos una cosa Tío Taesuk también se lo ha ganado Y también es administrador De mi chat Ahora mismo Te lo voy a tener que pedir yo también Pues a ver Pues mira La gente que está colaborando En el canal Automáticamente Os hago admins Ale Uy 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 Que tiene moneda Que no digo Que tiene la mecha Y no ha hecho nada ¿Qué le ha pasado? Se ha caído ¿La has hackeado? Eh No pero no parece Yo creo que esa Mira lo ves Que hace el movimiento Uh Justo 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 Ha elegido por los pelos Pero no ataca Bueno esto creo que nos beneficia Vale Jugadas que podemos hacer Yo jugaría El otro bravo este Y el armosmir El bravo es el valiente pezuña de sangre El 2-6 por 4 cristales Si ese es Y el armosmir Y entonces Y entonces le podemos sacar value Podemos empezar a sacar No déjalo así Porque total En ese sentido Tú no puedes hacer moneda Moneda primordial Vale Y en el siguiente Bueno Ah se ha rendido Que tonto tío A ver Ramses Convertir en moderador Oro obtenido 17 de 30 Y jugamos No me deja convertirte en administrador Tío Ya habrá muchos Hay dos moderadores Pues Te dejo poner más A ver No Puedes tener muchísimos administradores Y además Taesuk también Taesuk es moderador Ah no Ya eres Ya eres Ya eres moderador Ya eres moderador No está actualizado Pero me lo pone aquí Vale Entonces contra Warriors También hemos dicho que Ques ¿Verdad? Espérate Que se me ha vuelto a buguear Porque como va tan mal Bueno te explico Mientras tanto el mulligan El Van Hammer Tenemos El corazón La misión Después tenemos Un Draco primordial Que yo lo descartaría A dormir Todo menos la misión Pues ahí está Confirmar Ramses ya es moderador Os digo Mis coaches Vais a ser todos moderadores ¿Por qué? Porque os la habéis ganado Oh Que mano Buenísima esta mano Ah no la puedo ver Ya lo verás Es misión El arma Dos armas Y un necrófago Y pezuña Tío O sea es una Pues sí está bien Es una muy buena mano Y si es Towns Que es lo que parece Digo no es Towns Que es lo que parece Que es agro Mejor aún Por aquí nos dicen Si veis a un tal Bulcaj por el canal Baneadlo sin compasión Y el Kivan Un dos tres cuatro El Kivan Un dos tres cuatro Buenas noches Y bienvenido Y bienvenido a mi canal Yo soy más rápido Se me ha quedado A mí colgado el stream Bueno Es maravilloso ¿Verdad? El El defensor piedra No sé cuántos ¿No? Sí Yo creo que es la jugada Defensor piedra ¿Cómo se llama? Defensor piedra No sé qué No sé si este chico No sé si este Oh otro curator tío ¿Verdad que? El curator es muy bueno El curator es muy bueno Por dobles Pero Y también tenemos Otro prole Fíjate que por curva Tenemos cuatro Y tenemos cinco también Y también tenemos un seis Yo creo que el prole El prole está bien Sí Yo creo que por curva Vamos a conseguir La misión súper rápido Creo que este tío No ha jugado la misión Ha hecho mulligan Porque pensaría que eres agro Que estaba jugando agro ¿Verdad? Y eso es una putada para él Aquí quien consigue misión antes Gana Mira exactamente lo mismo Que has dicho Ahora mismo lo está diciendo Taezu por el chat Dice Se ha quitado la quest Pensando que eres agro Mi respeto es por tu rival Pues mira Turno cuatro Pezuña Turno cinco Tenemos una prole De cuerno atroz Turno seis Tenemos un cuerno atroz malhumorado Tenemos una muy buena mano Además Incluso Fíjate Tenemos el arma Por si quisieras Bueno aquí va Yo me cargaría tal vez ahora Una forjadora Básicamente Porque si no Se va a empezar a hacer armor Y va a ser Sí se va a poner mucha armadura Me cargo una forjadora Me cargo una forjadora ¿Verdad? Sí Y con lo que Y ponte armadura Y ponte armadura Y el siguiente turno Si quiere tradear Pues me va a dejar A tiro de armadura Y este se va Ahora que él como no Va a tener la quest Hasta que la robe Vamos con mucha ventaja Por delante Dice Tazuki Esto demuestra que juega bien No todo el mundo sabe Que hay que quitársela Versus pirate Ya pero Probablemente El tema de haber sortado La quest Es muy posible Que le cueste la partida ¿Eres consciente Que con seis partidas Que llevamos No hemos sacado Ni una vez la quest? Ni una vez Hemos sacado la quest No Se ha rendido Justo antes De sacar La quest Vale Juega Towns Ahora tienes que jugar Towns Entonces tiro Prole De Cuerna Trof Entonces Me deja bastante bien Tenemos dos Towns Y simplemente pasamos turno ¿Verdad? Sí Porque No vale la pena atacar ahora Esperaremos que ataque primero Esto de aquí Eso es relativo El Kivan 1,2,3,4 El tema de quitarse la quest Imagino que es relativo Ya pero es que En este rango El 95% 99% De los Warriors Deben ser piratas No te creas Taesuke No te pienses Que no Tampoco ves tantos piratas Por aquí Y además Los piratas Contra No lo sé Como sigan con esas traducciones Todos vamos a empezar A jugarlo en inglés De hecho La mayoría de gente Que me está haciendo de coach Juegan directamente en inglés Yo me lo cambiaría en inglés Mucha de la gente Está jugando en inglés Total No tardas nada Ahora no tienes que desinstalarte el juego O verte lo a instalar ¿Qué tienes que hacer entonces? Para tenerlo en inglés Te lo cambias en Battle.net Vas a Ajustes Te vas a ajustes de los juegos Y te pone gesto Puedes cambiar el idioma Vale Ahora ha encontrado Ahora ha sacado La quest Vale Entonces ¿Qué nos iría muy bien ahora? Un dormir con peces Nos iría muy bien Tengo Torbellino Necrófago Me lo podría caer Pero le daría un montón De armadura Le daría muchísima armadura Si hago Yo jugaría El Dinoceronte Vamos a jugar la misión Antes que él El Cuernatroz malhumorado Provocar grito de batalla Se adapta Vamos allá Vale Tengo tres de salud Tres de vida Tres de salud ¿Verdad? Con mucha diferencia Dice Taesuk Exactamente lo mismo Que tú Que a bajar Towns Como un loco Vamos A saco Piensa que vas a conseguir Además En mano tengo En mano en siguiente turno Si quisiera Incluso puedo sacar dos Towns Con lo que me dejaría 5-7 Y bueno Vamos a robar Towns Vamos a robar Towns Estamos aquí tranquilos Te llevas tres de ventaja ¿Vale? Sí Bajar un Towns O dos Como mucho En un turno Dice Hover Que tenemos que ganar La carrera Simplemente Soltar Towns Como una bestia De hecho La puedes hacer Si quieres Morena Y bajar Moneda Y bajar Los dos valientes Eso me va a dar Un montón De armadura Al tío Le va a dar Un montón De armadura No te preocupes Por la armadura A ti lo que te tiene Que preocupar Es que te saque La misión Antes que tú Vale Le ha costado Todos los esbirros Le ha dado Piensa que De dos bolazos Le quitas la armadura Vale Empieza él Con la misión Hay mucha diferencia Una cambo Moneda Y los dos Dos valientes Vale Perfecto Si estaba pensando Porque no tiene Ninguna opción Vale Estamos en 5-7 Me guardo el arma Me sigo guardando el arma A pesar de De bolas de fuego A 8-8 La armadura No lo salva Si En este turno Lo bueno es que Podrás robar Hasta tres cartas Dice Santiago Lo mismo que estabas diciendo Tenemos aquí gente Que comulga mucho Con tu Con tu Manera de jugar Dice Claro Puedes Subir todo lo que quieras Pero 8 8 Puntos de armadura Son dos cristales de mana A ver Déjame comprobar Que el overlay Está perfectamente Actualizado Se Está igual No pasa nada No te preocupes Ahora va a tradear Con este Otra D No Va a jugar Unos peces Va a limpiar la mesa No pasa nada Bueno Creo que me va tan bien A mi como a él O sea Vale Vamos a empezar A robar cartas A saco paco A colito No La armosmiza Aún no Me la guardo Sí Ravining No conviene Primero ¿Quieres tirar el torbellino Tirarlo antes de soltar El necrófago? ¿Quieres jugar Los dos O solamente quieres jugar uno? Ah vale Sí Jugar Will Tienes razón Si lo digo Porque si no Se va a quedar En un 3-2 Vale Vale Juego esto ¿Verdad? A ver si lo sacamos No hay un town De conste 1 Juega roba cartas El de coste 5 Era prole ¿Verdad? Y nos meterá Dos dragoncitos En Perfecto Y ya estamos aquí A la turno Ya está El siguiente turno Ya tienes el arma No pinta nada mal No pinta nada mal Ramses Esto está hecho Pablo Motos De coste 1 Sí Hay uno que vale Un maná Que dicen que es Pablo Motos Pablo Motos A ver Dejadme buscar ¿Cómo se llama? Por favor Que alguien por el chat Que me diga A ver Se quede Villadorada O algo así A ver Alguien del chat Me dice Cómo se llama El Pablo Motos Y lo pondré En el overlay Para que la gente Lo vea Se llama La calle De Villadorada Ah vale La calle La calle La calle De Villadorada Pam Vale Ahora vas a jugar Eh Perdona Vuelve a repetir El de coste 5 El de coste 5 Tengo la misión ¿Verdad que uso el arma Antes de Antes le ataco No 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 hace falta No no Armosmith Y armadura O sea No juego el arma Este turno No 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 Armosmith Y armadura Armadura Y ahora ¿Y ahora qué hago? Eh Turno Turno Vale Que juegue una camorra Si quiere Agregar imagen Luego ya jugarás Armas A ver Que esto tarda un poco Aquí lo tenéis Alguien me tiene que convencer Que este tipo Se parece a Pablo Motos ¿Estáis convencidos De que este tío Se parece a Pablo Motos? Hombre La barba es pelirroja Y Chicos A mi no me Yo no lo veo No Chicos No lo veo En fin Vamos a quitarlo Del Overlay ¿Qué tenemos aquí? Vale Y entonces Ahora sí que es un buen momento De soltar el arma ¿Verdad? Sí Y la pregunta es Me da igual Usar esta arma Porque total El pepinazo Se lo va a llevar alguien Saca la arma Salgo sulfuras Uso poder de héroe Imagino Aún no No, no, no Mata a la 2-6 Con tu poder de héroe Y tu Y tu Y tu Aureo A ver Pero Vuelve a repetir Es decir Uso El arma 3-6 Matas a la 2-6 Con tu Arma también Vale Y ahora Tiro El poder de héroe El poder de héroe A ver si le pego allí Venga va A la puta cara Te pensabas tú Que íbamos a tener suerte No Ya no pasa nada Entonces Nada Turno Turno Nada No hay prisa Ya tienes el poder de héroe Ya está Pablo Motos con V Pero no a Pablo Motos ¿Cómo está? 4-7 Bueno Joder macho Como le dé tiempo De De conseguir la quest Igualmente tiene una Tiene dos Provocarse en manos Seguramente ¿Cuánto tiempo Llevamos en directo? Llevamos Una hora y cuarto Es lento este mazo Vas a tardar Muchas Sí 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 Tendremos pocas partidas Seguramente Aquí viendo las redes sociales No tiene que jugar dos taons más Y tiene dos cartas en la mano No lo tiene tan fácil también Que me gusta el icono de capa Por el amor de Dios Juro que no sé qué piensan tanto Vale Dos de armadura más Uy la abominación Si le acierto A ver ¿Me conviene la abominación? ¿Verdad que sí? Un momento Un momento Es que estoy pensando Que puedo robarme un montón de armadura Es decir Mira 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 No Pega con Pega con esos dos Pega primero con la 1-2 A la abominación ¿Vale? A la abominación Sí Ahora verás El play Pega Con la 1-1 A la abominación Mira acabo de robar un embate Perdona Igual 1-1 a la abominación A la abominación ¿Vale? Ahora juegas el Draco Primordial Draco Primordial Se va a quedar en un 4-6 No pasa nada No pasa nada Pum Te cargas con tu arma A la 5-1 Y poder de héroe Ole Muy bien visto Nen Esto no lo había visto yo Muy bien visto Estas jugadas Son de estas jugadas Que voy a tener que rever Para entender toda la mecánica Antes el Mirror Era un duelo De Metapods A base de armadura Ahora es un duelo De Monkey A base de jugar Towns Y Towns cada turno Es posible Ahora mismo Él Va a tener el poder Dentro de unos cuantos turnos Porque está flojo De Towns Pero yo tengo que apresurarme A meterle Golpes en la cara Que eso es un problema Da igual Hasta 38 Eso ya no es nada Vamos allá Fíjate Otro Este ¿Valdrá la pena Soltar el embate Cargárselo? Claro Claro Que vale la pena Claro Soltar embate Embate Incluso tengo el ejecutar No Embate Vas a hacerlo mejor aún Embate Ravining Ghost Y con el arma mía Le coste 3 Y con el arma tuya Lo matas Y le pegas bolazo Y le pegas con la 4-6 Perfecto Muy bien visto Ahí está Ahí está Además en este punto El tema de la camorra Pierde mucha fuerza No he jugado ninguna camorra aún Con lo que a dos esbirros Pues lo único que haría Sería tirarme algún Towns Y jugársela mucho El siguiente turno Me vas a usar Curator ¿Vale? Sí Yo creo que sí Dragones Me queda otro Draco Bestia Me queda El Dinoceronte Que te acabas de meter El Matriarca Forjadora no es nada Tengo una sucia rata también Que es bestia ¿Vale? No, la sucia rata no es bestia No es No es Ah, hostia Perdón, es verdad Es un minion Y ya está Vale Ya tiene Ya tiene el arma Ya tiene el arma El tío Da igual No, vas a cambiar la cosa Con el Ravening Gold Pegas a las 4-8 Sí Eh, ejecuta Poder Baja Baja No Baja el dinosaurio Y poder de héroe ¿Verdad? Y poder de héroe Y pegas con el dragón El arma Verdad que también No la guardamos Sí A ver Siguiente turno Serían 8 más Serían 10 Eh 13 Bueno, no me da para matarlo Aún Aún no me da para matarlo Tienes otro ejecutar Sí, tengo aquí la mano Por lo que pueda ser Aparte Aunque se saque el arma Tiene que Perder 4 puntos de vida Con esto Si quiere golpear Para sacarle un poco de value Al poder de Ragnaros No quedan dragones No quedan dragones Sí, me queda un draco primordial Taesuk en mano No, no Pero dice para robar con el Curator Sí, claro O sea, si tiro el Curator Me voy a robar un draco primordial Y me voy a robar Un matriarca Cuerno Atrof Y ya está Voy a robar dos cartas A no ser que la siguiente Que robe sea el draco Si lo digo porque Tengo el overlay Del Tengo el overlay Del Del gesto Aquí Vosotros no lo tenéis En el overlay Aquí en el overlay El tracker dice Que robaste Ya los dracos No Aquí me dice Que solamente Que en el curator No vas a poder robar Los dragones Vas a robar solamente Un matriarca A ver, un segundito A ver si no está Es que se ha vuelto a quedar pillado Se ha vuelto a quedar pillado El puto overlay A ver, un segundito Ahora os digo Venga ¿Dónde ha dado? Mata El 1-3 Con la La 3-6 ¿Lo mato con el Con el arma O con el esbirro? Pues La igual Entonces Déjame pensar Casi mejor con el arma Porque así no tiene daño Para el tema de los peces ¿Vale? Y me tiene que dar Con el arma Porque ¿Cuántos peces ha jugado? Ha jugado Solamente un pez Le queda otro Entonces Yo para que no esté dañado Atacaría con la cara Pero bueno No sé ¿Qué piensas? Atacaría con el A mí me gusta Guardarme el arma Por si acaso Vale Pues entonces Ataco con el bicho Se roba una carta Baja el curator Poder de héroe Poder de héroe Está un poder de héroe ya Vale Lo dicho ¿Veis? Me quedaba Me queda un draco Entonces Eso es que no está bien puesto El overlay no está bien A ver qué os marca a vosotros No O sea Está bien El overlay está bien Os marca bien A mí me marcaba Que no quedaba Ah Ya sé qué pasa Que los chicos T8 No se ven Ah Coño Está mal recortado Vale Un segundito Chicos Ahora está mejor A ver si ahora Estaba mejor Ah Coño He recortado demasiado Perdonad amigos He recortado demasiado He recortado demasiado Tenéis razón Ahora El problema está arreglado Ahora mismo El problema está arreglado Os he recortado demasiado esto Vale Vale Claro Cuando añade una carta El problema está que cuando añade una carta Esa carta que añade cartas Me recorta el overlay un pelín Y os pierde una carta Vale Disculpad En realidad era una cuestión de reescalado Ahora ya lo tenéis perfectamente Bien jugado amigo Oh yeah Si no se ve entero el tracker Pero ya está arreglado Taesuke Ya está arreglado Bueno GG Déjame que me quite Alguna misión de estas Y me voy a quitar La de Chiquito pero matón Y me Vale Tres partidas con cualquier clase La mierda Vámonos Vámonos Y no me cambie la siguiente partida No te cambias Se te queda bugueado Tenemos otro cazador No me dice click to continue O sea que tienes que darle click cada vez Si quieres te digo el mulligan Tenemos Estamos contra cazador Contra La misión te la vas a quitar ¿Vale? Contra No estamos contra guerrero Ah Entonces Pues yo me la quedo A las malas Pues mira Es guerrero piratas Tampoco Entonces Tendríamos Tenemos una sucia rata Tenemos un defense Yo cambiaría de forjadora Vale Lo has visto en el stream ¿verdad? Sí Hover dice que nos quitemos la misión A mi no me gusta No Yo no me la quito la misión Me da igual Me la juego Pues bien Un 50% Pues quitártela O dejártela Pues ya está Sí Además tenemos la moneda Por lo que pueda ser Mira Si nos quedamos la misión Es que fijaos Es que en pocos turnos Ya tenemos la misión medio hecha Es decir Si quitas la misión Y es agro Mira Si quitas la misión Y no es agro Has perdido Claro Entonces yo creo que La rata MVP La rata es Ahora mismo Es una buena carta Da igual si es Si es agro O si es A ver Si me pega la cara Sabemos de que va No Sucia rata O que hacemos O que hace Sucia rata Sucia rata A ver Es agro Pues hemos ganado Básicamente Porque mira Yo no haría Yo no haría Badmaner tan rápido Queda te juega Cualquier tontería Y Bueno Recuerda que tengo una camorra Con moneda Además recuerda eso Es decir Pega y ravining goal Si pero el 5-3 me queda a tiro de cara Bueno De la otra manera Que vas a hacer De la otra manera Vas a dejar vivo Una 3-3 Una 1-1 Y una 5-3 Vale Entonces la jugada será Tira la Tira la Y ravining goal Vale Entonces va a quedar Vale Es verdad Es la opción Menos mala En realidad Y además Tengo el valeroso El siguiente turno Me la va a tradear por esta A las malas Si me llena No has saltado paches ¿Eh? Has saltado paches No has saltado paches No puedo tirar dos towns No puedo tirar Tengo que jugar El valiente si o si Tienes que jugar El valiente si o si Lo malo es que se va a bufar El berserker Porque te va a soltar a paches Pero bueno No pasa nada Me va a soltar a paches Y me va a matar Ya Da igual De la otra manera Es peor Porque los otros dos Siguen vivos Pero piensa que sigo Pienso Pienso una cosa Este rabioso demente Tiene que pasar por delante De tres towns ¿Vale? Tiene que pasar por delante De un montón de towns Con lo Por delante de este Va a pasar ¿Vale? Si eso está clarísimo Pero en turno cinco Tengo Hostia Que raro Bloquear con escudo ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, tío? Que es muy raro Todo esto Vale Lo va a bufar Lo va a matar con este Y me va a hacer daño Con el Me va a hacer mucho daño Que no es lo mismo A ver si podemos buscar algo aquí Esto se pone complicado No tengo que ejecutar Con Eda Y el A ver si te sale Alguna opción buena Vale Vamos a ver Con este agro Un ejecutar Sería muy bueno Veneno Veneno Porque tiene No Más uno Más uno Pero a ver Para cargarme esto A ver Te lo vas a cargar De todas maneras O no sin veneno Ya es verdad Más uno Más uno Más uno Vale Para que Que te lo tenga que matar Obligatoriamente Con la 6-4 Estos rangos son Tan distintos Me encantan Se adapta Pues mira Escudo divino Entonces no va a jugar El tío No va a jugar A ver Nos la jugamos Pues A la camorra Entonces camorra Le quito el escudo divino Antes Por lo que pueda ser O pones más towns Saca más towns Saca más towns Saca esos dos towns De coste 3 Vale Entonces Vale Entonces nos aguantamos Aquí un poco El tipo Si vamos a aguantar Vale Tengo De hecho En la de coste 2 Para poder jugar una camorra Con los raptors Muy bien pensado Muy bien pensado Y el otro Y el otro Y el otro Le quito el escudo A este O No, no, no Otro igual Otro igual ¿Por qué? ¿Por qué? Si lo vas a usar solo Para la camorra Vale De coste 6 Vale Le quito el escudo No, no, no No le quito el escudo Perfecto Si, porque más Tengo el torbellino Y la camorra Perfecto Ay, que emoción Se está poniendo muy emocionante Esta partida Pisa que edad Tiene 14 puntos ¡Uh! Ese torbellino No, no ¿Qué torbellino? Vas a jugar una camorra Voy a jugar la madre De todas las camorras ¿Verdad? Sí ¡Uh! Eso va a ser muy doloroso Vas a jugar tu bicho De coste 2 ¿Vale? Para aumentar La posibilidad Sí, porque además Tiene 4 No, no, no Espérate, espérate Espérate Que esto es mejor aún ¿Qué vas a hacer? Estampa tus bichos En el rino 5-5 Para que se quede A 3 puntos de vida Y la otra Para que también Se quede a 3 puntos de vida Dale 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 con otro Y como viva Ahora dale Ahora dale Con la 2-6 A la 1-1 Con cualquiera A ver Vuelve a repetir Ahora con quien Vas a jugar Vas a jugar Will-Win Y dormir con los peces Lo vas a borrar todo Vale, pero A 3 puntos de vida Cada uno Vale, entonces Estampa el otro también Estampa lo todo Ese no lo toques El 1-1 El 1-1 Contra el 2-5 Y ahora vas a jugar Will-Win Y dormir con los peces Vale, pues Will-Win Y dormir Espera Ya está todo muerto Un 24 Un 24-3 Tío Vámonos Y ponte armadura Y este de aquí No lo juego No, no lo bajas No lo bajas Lo usaremos con la camorra Por si se pone las cosas feas Bueno, muy bien jugado Buena, buena opción Yo digo El tío es tonto Ha perdido por culpa De soltarte los Los raptors Creo Dice Dice Hover Yo digo que ese mazo Juega descubriendo un goro Vale Lo ha echado sin tener El de coste 6 Que se adapte Vale Tenemos El de Sumonear Bichitos Sí Esporas vivas Y ahora Y la Armosmith Vale, porque si de esta manera Nos va a soltar Bastante, bastante armadura Bueno Bueno, no pinta No pinta nada mal En siguiente En siguiente turno Podemos tener Podríamos haber tirado Esta Y en el siguiente turno Bueno, es igual Lo tenemos igualmente En el siguiente turno No pasa nada Hace falta que tires Esa bicha Baja el acólito Del dolor Sí Baja la tira De coste 2 Y tradeale Todos los raptors Las plantas Quieres decir ¿Verdad? Sí Con las plantas Tradeale los raptors Para que me dé armadura Sí Vale Y me equipo el arma Y me cargo el bicho ese Eh, no No hace falta Que se stampe El con 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 Tú ponte armadura No tienes prisa Bien jugado Ramses Bien jugado Bien Vamos mejorando ahí El win ratio 5-3 Not bad Tío Resulta que Como que he hecho A mi netizadora A todos mis coaches Ahora todo el mundo Que está comentando En el chat Todos son coaches Jajaja Notificación Eh, caca tío Tengo que reiniciar Todo el rato Es contra un dragón Que es contra Contra un dragón Que digo Contra un cazador Pues te lo vas a cambiar Todo menos el Willwing Que se queda Los peces Y la pezuña Todo fuera Menos el Willwing Pero que raro Que tengas que reiniciar Cada vez Eh No Bueno Bueno A lo mejor si reiniciar El net no se va Se va el error Pero bueno Uh Está muy bien Run Ravining Go Está muy bien la mano Eh ¿Qué hacemos? ¿Puedo hacer moneda Cargarme el bicho? ¿O guardarme el remolino Para cuando sea más value? Ah Guardarte Guardarte la moneda Entonces Paso turno Sí Pasa turno No solo Dice Dicen por aquí Que tienes que reiniciar Reiniciaste battle net Directamente ¿no? No solo cerrar Y abrir el juego Digo Solo reinicio el juego Uh Esta Vale pues Moneda Ravining Gold Moneda Ravining Gold Ha huido Pim pam Dios pobrecito Uh Este 4-4 Suena a arma Más torbellino ¿Cómo lo veis? Sí Arma más torbellino Venga Yo creo que sí Que es una buena jugada Sí, sí Turno 4 tenemos la pezuña Para proteger el 3-2 Incluso tenemos la rata Por si que siéramos jugar armor Uh Esta rata Cuanto más tiempo pase Más value tendrá Para él Con lo que No sé si jugarla ahora No, no, no Tiene por qué Lo puedes jugar cuando no tenga Criaturas en la mano Eh La pezuña El valiente Sí Cualquiera de los dos Y con la 3-2 A un bichito Y con el arma Al otro No Con el otro no Pues me la guardo No, no La armátil Guárdate Dice Hover Que está muy decepcionado ¿Qué es esto de jugar Un hunter sin Valchezar? Ja, ja, ja Vale Este me va a soltar Dos ratas Con lo que Tener algo que hiciera daño en área Estaría altamente cachondo Report ¿Qué hacemos? Tenemos aquí el dragoncito La prola de Juega el dragoncito El prola de El de cuesta de 5 Juega eso Juega eso Sí Y mata Con la 2-6 La 2-2 Y con el arma Tendría que cargarme algo O pasando Nada Pasa La cabeza Con el Ravenning Goal Vale pues Porque le vaya dando 3 Todo el rato Eso pica Vale ¿Qué es esto? Si con 3-2 Eso tiene provocar Bueno No te big deal No Uh Esta jugada Esta jugada ¿Alguien me lo podría explicar? Porque además Voy a hacer 3 Baja el de coste 6 El que se adapta Sí Entonces este me lo voy a cargar De alguna manera ¿Verdad? Sí Viento furioso Más un más uno Viento furioso Vamos a ponérselo Ahí Durillo Presión Entonces Estaría muy bien Poder cargarse este bicho de aquí Tradea con el 5-4 Y el 3-1 No pasa nada Ese 5-4 Ya ha hecho su función De tradear dos bichos Ha hecho su trabajo ¿Verdad? Y a la cabeza Y a la cabeza Tiene muchísima presión Porque aquí tiene 10 de baño ¿Hay alguna manera De poder darle 4 de ataque A esta rata? ¿Verdad que no? Pero escucha Es una bestia Con lo que si tiene un matar Me limpia esto Da igual Bueno El matar va a la bestia Y no a tu cabeza Worth Es value Sí Claro que es value Hostia Qué rigantío Bienvenido A buenas horas Bones y entusa Estos son mis amigos Macho Faltándome el respeto Me cago en la hostia ¿Ves? Más uno Más uno Ah es del mazo ¿Verdad? Sí, sí Ah no tiene matar No tiene matar No tiene matar Bueno pues Bueno aquí tenemos 10 de daño 13 16 de daño Con 4 de daño más Baja el que descubre A ver que sale A ver si no sale Un tan que cargue No No hay ningún tan que cargue El otro El de coste 5 Bien jugado Oh yeah El de coste 5 Bueno Estamos en racha Estamos en racha otra vez Te ha hecho falta Poder de Te ha hecho falta la misión Ah que no No me ha hecho falta la misión Cierto No te va a hacer falta nunca ¿Qué pasa Kerrigan tío? Qué honor tener a gente en la comunidad Herston Mallorca como Luis Álvarez Kerrigan tío Menudo crack Menudo crack Un taunt Había ¿Os acordáis? En En Infantería de Gadgetsan Había un taunt Que era un 1-4 Con provocar Que cargaba O sea acordaros Acordaros Lo que pasa que Había un taunt Con 1-4 Que tenía Windfury Si pero Me acuerdo que había Una carta que se llamaba Infantería de Gadget Y yo me dejaría la misión Si Pues ahí está Entonces había un taunt Que era Quiero recordar Infantería de Gadgetsan Que lo que hacía era Un 1-4 Por 3 o 4 No recuerdo Que cargaba Esto es segurísimo Que había una Un taunt Que cargaba Fuera la Suena a mi eh Si 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 Tío A ver Voy a mirarlo En la data base Pero Os lo pongo En el Os lo pongo En el overlay En Mafias de Gadgetsan Dices que está Si mira Es Infantería de Gadgetsan Por 3 cristales de mana Tienes Un 1-4 Que es cargar Provocar Segurísimo eh Os lo pongo En el overlay No hace falta Lo pongo en el overlay Guardar imagen Guardar La jugada va a ser El arma ¿Verdad? Seguro que es Mafias Y no es Goblin contra Nomos Eh perdón Goblins contra Nomos Si lo he dicho mal Ah vale Es que ya decía yo Digo Si 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 Goblins contra Eso mismo Nomera Eso Eh El arma Y le pegas A la 1-2 Pues aquí estamos Bueno Aumentamos Nuestro win ratio Estamos en un 67% Nomerdán La ciudad de los gnomos Oh Ese moco Vale El town De coste 3 Para ver que No sale Vale Tenemos otro El de coste El de coste El de coste Eh Derecha Centro Izquierda Izquierda Venga A ver si sacamos Algo mejor En el siguiente O sea además Tiene que Tal tenemos tiempo Puede pasar por encima Pero si O sea es decir Se hace poder de héroe Oh que bien Tenemos aquí Tenemos aquí Eh ya lo diré Eh el El Claro O sea yo ahora Primero tradea con la de 1-1 A la 3-1 Y suelto Y suelto el Ravagin ¿Verdad? Y sueltas el Ravani Y el tío Llora 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 mucho Lul Lo malo es que en turno 5 Te puede jugar La Hydra Cuando llegues Al 10 Me meto A ver si te salgo Para jugar Y de que ría Hostia Hostia ¿Qué hacemos con este? ¿Qué hacemos con este? Baja el de coste 5 Claro Bajo el taunt Y no puede cargarse nada ¿Vale? Si no puede matarlo Estamos a salvo Estamos a salvo Entonces suelto el coste 5 Si si Y a la cabeza A la cabeza Bueno Not bad Not bad Que sepas Ramses Que tenemos Bastantes espectadores Tenemos actualmente 3 espectadores Y Que para un stream Un domingo A las 12 y media Es un auténtico lujo Es muy Mucho lujo Vale Buu Por favor que me toque Más uno Más uno Vale Es un token Es un token De estos De la mierda Entonces Una camorra 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 Ven a mi Camorra No hay camorra A ver Yo Yo juraría Dirty rat Rata sucia A ver si juega algo tocho Y lo podemos ejecutar No tiene ningún esbirro en mano Vale Solo le quedan hechizos Así que vamos a empezar a limpiar ¿Vale? La 3 El 3-4 Que más odies Límpialo con esos dos bichos Vale Pues entonces lo que voy a hacer es Espérate Juega primero el armo smith Para ponerte más armadura Vale Vale Y ahora limpia el bicho Que más odies Este porque Porque si lo volviera Te va a invocar Murlocs En el siguiente turno Vale Entonces ahora Ahora que hago La 3-1 Mátala Pero la mato con el Con el Claro El ejecute Va a ir a finja Vale No pienses que Vas a gastar otra cosa Y ahora El arma O me pongo armadura 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 Ya te equipas El arma luego Vale Aún así Ahora van a empezar A volar murlocs Tío Cago en la puta Dos murlocs Ahora es cuando Tira rugido Y lo mata Manada y diente Posiblemente Y rugido Bueno le vas a jugar Ejecutar al finja Así que tampoco pasa nada Bueno pero tiene El cargar este Tengo que cargarme Primero ese Porque si no No me lo puedo matar Si no me cargo El líder de guerra murloc Pero bueno Tengo el arma Tengo el arma Uuuuh Esto es mucho value Esto es mucho Mucho value Bueno me está dando Armadura Vale Entonces yo lo que propongo Es Ponerme el arma Matar el líder Porque si no Me podré cargar este Ejecutar el finja Y a partir de aquí Virlas venir Básicamente Vale Entonces Tenemos Tenemos que jugar Y mata al líder Mata Mata finja Ejecuta finja No Primero tengo Ah claro Porque peque más das Si 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 No si Es indiferente Es indiferente si Un antar de árbol Me pongo el arma Y me cargo el líder De guerra murloc ¿Verdad? Si Y un taun Baja Vale Yo ahora bajo Un taun Y esperemos Y esperemos Que nos caiga Algo Ganso Como un dragón El dragón Si porque Este si está jugando Token No puedo cogerlo Porque le voy a dar Le voy a dar Tres raptores La bestia La bestia Vale Vámonos Necesitamos El draco Que poscular El draco primordial El draco primordial Quieres decir Y además Las camorras Tío Las camorras Nos irían muy bien Aun así Voy haciendo quest Te va a ir mejor Te va a ir mejor El draco Le borras bastante más Que con una camorra Es verdad Es verdad Que cabrón Tío Dos mocos Tío Ha jugado el tío este Dos mocos Bueno Necesitamos Un draco primordial Con mucha urgencia Una camorra Necesitamos Que más Poca cosa más Un dormir con los peces También nos podría venir bien Está complicado Yo casi que Juega el defender Primero Si Oh La abominación La abominación La abominación Puede ser muy buena carta Porque Esa Es Es la Es la carta Que necesitábamos Ahora Lol Mata Mata Mátalo Mátalo Venga Aunque se le da Más uno Más uno Se ha jodido Ya Pero vamos a ver Vamos a ver Para empezar Empieza a tradear el tío Vale El problema Es que tiene que tradear Con los bichos Que no están muertos Porque si tradea Con los bichos Que tienen Lo del último aliento No le deja Efectivamente Los perderá Los perderá otra vez Intenta mantener en vida El líder de guerra Murloc Pero bueno No le da No le da más Más vida ese Boom El problema Es que los otros no pegan Claro No atacan O sea Ha perdido Ha perdido Ha perdido un poco Es muy buena jugada La que hemos hecho ¿Vale? Es muy buena jugada Ahora con un draco Incluso con una camorra Incluso con una camorra O algo más Que nos haga ¿Qué estamos? Estamos a uno de la misión ¡Ah! Camorra Perdona Perdona La pregunta es Tiro la camorra Tiro la camorra La cara Seguramente Yo lo puedo matar Lo puedo matar Lo puedo matar con el arma Lo puedo matar con el arma ¿Vale? No lo voy a matar con el arma No lo voy a matar con el arma Que se estampe contra tu town Eh... Juega Dirty Rat A ver Que le saltamos No tienes birro Muy importante Vale Y juega el otro town ¿Sí? Sin prisas No pasa nada Y me subo la vida Poder de él Eso mismo Sin prisa Claro Llegado a este punto Casi conviene subir un poco de armadura Antes de usar sulfuras ¿Verdad? Sí Eso sería la estrategia Por si acaso A menos que robe un mana viviente ¡Ahí está! Ramses Vale Mi chica Que me dice cosas Vale Eh 70% de win ratio Amigo Estamos remontando épicamente Estamos remontando épicamente Vamos allá Aunque yo hubiera gastado Cuando tuve la mesa Llena probablemente Dice Ahí está Tengo 145 de gold Con lo que quiere decir Que cuando acabe Pues me Se echaremos Nos echaremos Eh... Gente que me spamea Vamos aquí Bueno El dirce La sucia rata Nos la guardamos Sí o sí ¿Verdad? Sí Y quitamos la Quitamos la camorra Vale Y nos quedamos la misión Bueno tío Estamos remontando Bien Misión Misión ¿Verdad? Sí Que no seas Batmaner He dicho saludos Eh Eso es de Batmaner Saludar Saludar es de Batmaner Yo no considero Que sea de Batmaner Saludar Vale Vale Tenemos dos sucias ratas Y esto Esto es Es el de Descartes Nuevo de la misión Pero lo extraño Es que no la haya jugado Sucia rata ¿Verdad? Dale dale Crucemos los dedos Crucemos los dedos Bien Bien Muy bien No está mal Not but at all Baby Bueno empieza a robar Empotra Y ahora No sería muy bien Otra Otra rata Otra rata Pues vámonos Mátala 2-2 Guarda Apocalíptico Sin Descartes Me cago en la puta Mátala 2-2 Bueno Tiene que pasar Por encima Tiene que pasar Lo voy a silenciar Porque eso Lo puedes ejecutar Sí La 5-7 No te preocupes Y además tiene que No va a llegar a la cara O sea Va a estar bien Uff Menudo ejecute Se va a comer Pobrecito Y además Va a ser un ejecute Junto con un Wild Wing Tira el ejecute ¿Verdad? Dale Campeón Y subamos un poco de armadura Ponte armadura Ya está Y en el siguiente turno Tengo el Negrófago ¿Sabes? Y tal Con lo que Bueno Esperemos que no Rude muchas cartas Eso nos jode mucho Tío Eso nos jode mucho Porque nos jode muchísimo Tío Nos jode muchísimo Porque Ahora no es tan Tiraría Ravaeric Gold Y armadura Solamente nos cargamos Bueno Vale Vale No se ha jugado con misión What? Me encanta Random decks Dice por aquí Dice Hover 15 espectadores Rafa Vamos a más Estoy muy contento De la acogida Que tiene estos streams Uff Empiezo Es tiempo De una camorrilla Rafa Te quiero Ahora es tiempo Uy espérate Si es tiempo De una camorrilla Perdona Me cargo Me cargo Este o no Porque disminuye No 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 Mejor que se quede Una o tres No Si Camorra Go La mayoría De las dos No le están jugando Si hombre Además Al no cagarme Esto He tenido el cargar Lo tengo silenciado Seguramente habrá dicho Algo como Extraordinario Vale Este Este convendría Morir Y no tenemos aquí Pero Pero no va a morir Así que juega dos towns Juego dos towns Los dos towns Si Los dos towns Son cuatro Y este de aquí Primero jugaré este Por si me sale un tan Más molón Vale Si pero no lo creo Porque el más molón De coste cuatro Es este Bueno Tenemos el tauren Que nos va bien No El de coste seis El señor de la arena Te gusta más Si 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 Vale Yo El tauren de coste cuatro Vale Y verdad que Y a la puta cabeza Vámonos Venga va Que Regan por aquí Nos dice RNG 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 Bueno Lo divertido es que este Con un embate Cae Vale Con un embate Cae Este juega Algo que le pueda subir Mogollón la vida Pero a ver A ver A ver A ver Alguien me puede explicar Esta jugada Alguien me puede explicar Esta jugada Tío A ver, a ver, a ver, a ver Tres, cuatro Espera, espera, espera Espera un segundo que vamos a calcular bien la mierda No, esto va a ser Uno, aquí No, todos en la cinco, seis Y juega el primordial Pero el primordial hace dos de daño No, sacaría menos Value No Estoy pensando, a ver Es que ¿Qué prefieres dejar viva? La bicha que da un demonio No, el cinco, seis tiene menos valor Mata a la seis, cuatro Es decir, el tres, tres El tres, tres, el seis, cuatro Y juegas el primordial y ya está Sí, yo creo que sí La cabeza con el uno, cuatro Pum, ¿Cómo estamos de quest? Cinco, siete, not bad Porque además tengo aquí dos towns Rafa, calma Dicen por aquí que Harachos incoming Bueno, sería un buen Harachos Sería un buen Harachos Júgarlo en turno nueve Si tuviera Harachos ya en mano De aquí tanto el robo que tiene él Tanto el robo que Harachos es turno nueve Es turno nueve Entonces por eso A lo mejor el tío roba ¿Ves? Es que tiene Harachos Tiene Harachos Entonces a lo mejor Tenemos que relajar el juego Sabiendo que en turno nueve Va a poder jugar Más dos, más dos Lo convierte en un siete Seis Me va a matar ese Harachos ¡Toma! Saludos tío Lo siento No quiero ser bad manner Pero Tete Lo has hecho tan mal Los dos towns El de coste cuatro Y el de coste nueve Ahí está Y le digo cinco Y tengo misión Y con un poco de suerte En la siguiente ¡Oh yeah! Te ha marcado mi spray enorme No puedes jugar Tío Ha sido Ha sido una cagada mega épica Nen Ha sido una cagada O sea No puedes jugar Dos fuegos del alma Sabiendo que tienes allí En fin Vale, atento Mira que super play Mira Vas a jugar El arma Juego el arma Voy a No uso No uso la armadura Estás convencido que Juego el arma Juego el arma Bien Juegale un slam En la 8-6 ¡Pum! ¡Oh! Juego dormir Juego dormir Eso Bueno Dormir Sí Dormir Dormir Dale La matas Con tu 2-6 Tradeas a la 4-3 Con la 2-3 Con tu arma Y te la juegas Un 50% Bueno A ver Señores del chat RNG 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 1 2 3 Go baby Fucking face Oh yeah baby No quiero ser bad manner ¿Sabes que pasa? Es que me gusta ser bad manner En ciertas ocasiones Yo creo que un poco de coña Cuando la jugada te sale redondísima Bueno Rafa no te quiero presionar Llevamos aquí 1 hora Y 55 minutos Estamos actualmente En un 73% De win ratio La cual cosa no está nada mal ¿Te apetece jugar alguna más? ¿O prefieres dejarlo aquí? ¿Alguna más? A ver si llegamos al 80% De win ratio Joven está flipando mucho Face fijo Lo he dicho Vámonos Y así es como perdió Pavel Así perdió Pavel Que se hizo A ver No me gusta que la gente sea tan mal educada Nos quitamos la quest ¿verdad? Eh... Si Vale Ay Y bueno El valiente me lo he dejado No sé si valía la pena No, el valiente no te lo tenías que dejar Bueno, pues mal Vale, empezamos Vamos a ver si hay un poco de suerte ahora Mira, dos ratas Creo que es una buena mano, eh Dos ratas Ya veremos ¿De qué va la cosa? Ya veremos Si hayas dejado el valiente A lo mejor nos hace perder La rata, venga Dale Eh... Vale Bueno Podría haber sido peor Tenemos No, es que le puede dar ahora Si adapta a una bestia Le puede dar Veneno Y estás jodido Eh... Vamos a ver Si le da veneno No, invoca dos plantas Bien Las plantas son No son bestias Le vas a cargar la 3-2 con la 2-3 Vuelvo a repetir Me voy a cargarla Una de las 2-3 es Vale Da igual Pues mira Casi que me cae mal Esta de aquí Entonces tiro otra sucia rata ¿Verdad? Ramses Hola No lo sé A lo mejor yo tiraría La Hermosmith O no No sé No, tira la sucia rata Yo me la jugaría No tienes birros LOL Bueno, pero va a bufar Está claro que va a bufarlos Le falta un punto Y va a caer ¿Cómo que va a bufarlos? Bueno, hay un hechizo Que da más 2-2 a una bestia Rob No que sé Cosas de estas No, no, no Pero sea como sea Es value Porque recuerda que tengo ahora El valeroso aquí En turno 4 Venga, el valiente Vamos para allá El valiente pezuña Valiente Son 3-4-5 No Es birros Vale Cuidado con Ahora yo No, no vas a pegar No voy a pegar Otro taunt Y turno Ya está Bien Sí Otro taunt Y turno Pues no Es que no hay otra No Lo que puedo hacer Es en el siguiente turno Tirar la forjadora Y que me congele la forjadora O si es Trampa explosiva Cosa que no creo Que me dará un montón de armadura Con lo que No lo vas a jugar nada No vas a pegar Te gasté el arma No le des value al arma Bueno Ahora va a tirar un bichito Bueno, es un matar Está bien Ha hecho su función Bien Entonces Armorsmith 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 Arm Arm Eso mismo Porque la Perdona ¿Cuál es la bestia? Vale La planta no es bestia Con lo que vamos a ir a por la Pues A por la bestia Exactamente Y yo No, no vas a jugar Ah Era snake trap Bueno No hay ningún problema Porque ahora miraré De enfurecer Enfurecer En una bestia Porque así de esta manera Lo que consigo Es que Forzar Forzar El Forzar el golpe Con el arma Y además Te recuerdo que en dos turnos Tengo el draco primordial Que es un removal excelente ¿Ves? Eso es lo que yo quería Armadura Armadura Y tener que tradear Aquí a saco El embate No me funciona Demasiado bien Aquí Voy a conseguir Incluso uno más De armadura Tradeando con la planta ¿Verdad? Yo jugaré un embate Jugaré un embate Contra la rata Pandilla de ratas Hombre No robo carta Pero es verdad Que tiene value Vale Le doy un embate A la sucia rata Escucha un segundo Pero en el siguiente turno Tenemos el draco ¿Y qué? Pues matarás las unos unos Vale Entonces Un embate A la rata esta Con esto Y A una bestia Con la 1-4 Vale Y el arma Me la guardo No Te la guardas Armadura Perfecto A ver Que mi señora Me ha dicho algo Por el whatsapp Vale Yo solté a los perros Vámonos Que tengo aquí Mil cosas en marcha Que tengo que estar pendiente Tendría miedo Para que no tenga esbirros Sí Hostia Que regan se nos ha ido Adiós Borenit El draco for the win ¿No? El primordial Es el draco for the win Y le meto con el arma Y le meto con el arma Al maestro de canes ¿Verdad? Sí Mira he jugado Dos sucias ratas Y dos valerosos Tendría la misión a cuatro Vale Es verdad que tal vez No sea tan importante aquí Pero bueno Tener la oro ¿Qué? ¿Qué? ¿What? Mira eso ha sido forzar cartas a saco Eso está muy bien Ahora además Tengo el Tengo el Ravashing Ghoul ¿Crees que es válido jugarlo verdad? Rafa Otro primordial Otro primordial Es mejor Es mejor el primordial Dale, dale ¿Me explicas por qué motivo? ¿Por qué? Porque se va a rendir Yo sigo aquí Los que se han ido son Hobbit y Tesouk Estás en parachi Es que giro la cabeza de vez en cuando Uy, uy, uy Pero no lo puedo ejecutar, tío Bueno, Towns Saca Towns Venga No lo puedo ejecutar ¿Y esto con qué lo ha robado? Igual Saca Towns Con el Macayo Es el Pájaro Se adapta A ver si lo consigo veneno Más 3 de ataque Este se quedaría 8 3 de ataque 3 de ataque Tienes que matar a ese bicho Vale, más 3 de ataque Y ahora A la cabeza A la cabeza Y ponte armadura Ponte armadura Joder, ha sido un buen drop, eh Me cago en la hostia El 12 este Bueno Uh, uh, uh Bueno No pasa nada Porque si quieres Lo puedo ejecutar Incluso con el embate La 12 Vale, a ver Uh No, no, no A ver Hostia Hostia, que bien O sea El play es No, el play es Embate En el 6-5 La ejecutas ¿Eh? La ejecuto La ejecutas Vale Luego juegas El Raven in Gold Y dormir La ejecuto Raven in Gold Esto es un play de maestro Claro que sí Es por eso que tú estás en leyenda Y yo no estoy en leyenda Me cago en la hostia Que bien jugado, Rafa Muy bien visto A mí estas jugadas Cuando hay que hacer tantos cálculos De repente Y ahora el tío está haciendo ¿Qué hago con CD o surrender? Perfecto Básicamente no tiene nada Vale, ahora Está más que perdido Ahora está más que perdido Voy a robar aquí dos towns Uno detrás de otro Voy a robar dos towns GG Claro que sí Kerrygan Yo iría por el tauren La abominación Tiene cuatro puntos de salud Aguanta más Vale Pega Armadura Ahí está Y bueno, GG Además hace A los esbirros O a todos los personajes A todos los personajes Todos Todos los personajes Todos los personajes Bueno, perros Es igual Los perros no pueden pasar Por encima del taunteste Bueno, da igual Estás perdido Estás perdido La llena Ha perdido Ha perdido Ha perdido Además Le vas a quitar ocho De todas maneras Oh Ok A la cabeza Ocho puntos de vida A Todo a la cabeza Sí, claro Bien jugado Oh yeah 75% de win ratio Ahí está Ahí está Rafa Yo creo Te digo una cosa O sea, me va muy bien De cara a publicarlo en YouTube Poder presumir De que hemos acabado El run De estas partidas Con un 75% De win ratio Que no lo pensaba Porque hemos empezado Con un win ratio Regulero Pero hemos remontado Ya hemos Una racha de victorias De la hostia Igual de 4 o 5 victorias Seguidas Mamá Sango en la tele Mira Te voy a poner en grande Y todo Nos han tocado Dos anti-meta Si tío Pero escúchame una cosa Antes de agradecerte Lo que voy a hacer Es comprarme un sobre Y abrirlo en directo Para que todos veáis Que me tocará Una super carta De la hostia Sabes Acabo de comprar un sobre Y voy a ir para allá Y lo voy a abrir Lo sacudo En sentido de las agujas Del reloj Sentido contrario A las agujas del reloj Derecha, izquierda Arriba, abajo Lo pongo en el centro Digo las palabras mágicas Y así Tengo A ver Un auténtico mojón De deck Nada Me voy sin nada A casita Bueno A ver Muy importante Que la gente Que esté viendo Este vídeo Que entienda Que agradezco mucho El trabajo Que está haciendo Aquí Rafa Ramos Ramses Para los amigos Y te quiero Estoy muy agradecido Rafa Muchísimas gracias Por todo Estas horas Que inviertes Conmigo Vale Espero que en un futuro No te hartes de mí Quieras seguir colaborando Y bueno Al resto Dime Vamos a recordar Las tres D's Que hemos perdido Hemos perdido Contra el De Durtu Un cao de mago Si Contra el guerrero Ese que hemos jugado Las camorras Que era del Berser Que lo he he echado Un montón Si Y luego contra el cazador Vale Un segundito Voy a cambiar Pantalla 1 Vale Aquí me tenéis Lo veis Lo veis todos Ahora la gente lo ve en grande Vale Están bien todo el mundo viéndolo Las partidas que hemos perdido Ha sido Contra Un mago El mago que era de En En Ranked Si No habríamos No habríamos perdido Si hubiésemos robado La Dirty Rat Te lo digo ya Si Después hemos perdido Contra un cazador Que nos ha mareado un poquito Que ha sido un mago Creo que ahí has jugado mal Creo que ha sido Una camorra O algo Que no ha ido bien Que no ha ido bien Después hemos perdido Mira fíjate Contra otro cazador Y después Esto que clase es Contra dos contra druida Que había Había uno que era De token Creo recordar A ver si aquí pone más información Mira Puedo hacer el replay Incluso si quisiera Hemos perdido Contra el cazador Contra el mago Y contra Y contra el El guerrero Fijaos tío O dos de cazador Ha nacido dos de cazador Es verdad Puedo reconstruir la partida A tiempo real Fijaos Lo estáis viendo Que pasada El Hearthstone de Tracker Es una auténtica Maravilla A ver Pues eso Dos contra cazador Y uno contra mago Realmente tus counters Creo yo Si Esto como se esconde Bueno Y el resto Fijaos Tenemos Partidas Esto que es Por aquí Rogue A ver a ver Esto está mal Esto está mal Ah vale Vale Estoy viendo mal Estoy contando al revés Mira De rachas de victorias Llevamos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Partidas seguidas Hemos saltado De rango 16 A rango 14 En Winstrike Y hemos ganado A paladin Dos de guerrero Que han sido justamente Mirrors Creo recordar Mirrors Mirrors y agro Un cazador También que le hemos petado Al caca Es un druida Un warlock Con un deck muy raro Y el último cazador O sea que ha sido Ya has visto O sea El mazo estaba bien Como contra casi Todos los decks Menos El hunter Que va a irte mal Y Bueno Ha dicho Tae Contra mago Y contra hunter Te quitas La misión Ya está Bueno Aquí tenemos Opa Donde está Las stats Se me han borrado Bueno Aquí aparecen todas Bueno Lo dicho Rafa Muchísimas gracias Y al resto De personas Que estáis en el chat A todos Muchísimas gracias La gente Que estáis Viendo este vídeo En youtube Espero tener la ocasión De hacer Algunos más directos Con mis Diferentes Coaches De gesto en mallorca Muchísimas gracias Por ver este vídeo Y nos vemos En el siguiente Chao God 1 2 God 11 23 Véte 1 2 2 2 Gracias.